Una vez más, al aire, Marta de baile, en W, en vivo, en vivo, en vivo, transmitiendo desde la cabina de W Radio, para el mundo, en vivo, al aire. Marta de baile, W, una vez más, hoy, dos equipos, hoy, se enfrentarán en un duelo a muerte, la revancha, dos equipos, un solo ganador, el equipo Harvard. Barquetín, Risco, Moreno, González, Contra, el equipo de la SED. Juntos celebramos, si te enchilas o te ardes, no es que no nos importes, sino que nos vale m***es. Marta de baile, Rebeca Marcas, Alejandro Rosa, Memo Schultz, y nuestro invitado especial de los creadores del maratón, Luis Char, como lector de preguntas, moderador y juez. Here we come and we don't care much more. If they know what they wanna, they just want you to wanna man. ¡Comenzamos! ¡Pues se va a poner fuerte esto! ¡Bravo! ¡Aquí estamos! ¡Las que cantamos! ¡Ah, claro, es mi cumpleaños! ¡Es mi cumpleaños! ¡Muy chica! ¡Muy chica! ¡Se las cantamos así! ¡Qué bonito! ¡Despierta, Madre, despierta! ¡Vaya que ya amaneció! ¡Y a los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Se metió! ¡Qué linda está la mañana! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito coro! Este es el único momento que vamos a ser amables contigo, Rodríguez Caminatos, de este lado. Como es mi cumpleaños, yo ya lo venía comentando y lo venía comentando con Marta. El equipo de mangas de baile, Schultz y Rosas, avanza 10 puntos porque es mi cumpleaños. ¡Chao, chao! ¡Lo siento! ¡Pongan la ficha! ¡Pongan la ficha azul! ¡Un kilómetro! ¡Un kilómetro atrás! ¡Pero no son puntos! Está bien, que avance 10 puntos, pero retrocedan los kilómetros. Bueno, 10 casillas, puntos casillas, no sé. ¡No, no, no! ¡Un kilómetro atrás! Son claras en los deportes. ¿Quién no está al empezar el juego? A ver, uno por uno, por favor. Vamos a presentarnos. Van a presentarse en este momento. Yo creo que es importante presentar a nuestro equipo. ¿Somos tantos? ¿Qué dará tiempo? ¿Para qué? Claro. Bueno, como lo comentamos y lo hemos venido comentando durante toda la semana y sobre todo Gaby Barqueting, tuiteando una locura de tuits. Dice, ya va a ser el maratón. Vamos a ganar. Y nosotros... ¡Increíble! Entonces, el equipo Harvard, por favor, aquí presente, se va a presentar uno por uno. Cada uno de sus integrantes. ¡Bravo! Que empiece la capitana, que empiece la capitana, por favor. Ok. Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Gabrielita Barqueting. ¡10 de la mañana con 14 minutos! ¡El amor de Dios! ¡10 de la mañana con 14 minutos! ¡Son las 10 de la mañana con 14 minutos! Que podría ser Harvard o de Armando Hoyos, ¿no? O sea, es una... Y yo, este, nada más quiero agradecer que estamos aquí. Me pueden escuchar todos los días de 6 a 10 de la mañana, que es el mejor programa de W Radio. Ya sé que algunos luego se quedan yendo a Marta de Baile, ni modo. Eso empezó bien, pero bien filosita, ¿eh? ¡Hola! Bueno. Eso es todo. Muy bien, muy bien. ¡Bravo, Gaby! Sí, es el equivalente al confesor cornero para aflojar al rival. Yo soy Javier Risco, estoy en el programa Escuchado W Radio todas las mañanas de 6 a 10 de la mañana. Y así las cosas. Lo dicen los números. Lo dicen los números, lo dicen los ratings. Lo dicen la calle. Haciendo pedazos al siguiente programa, sobre todo. Como lo vamos a hacer pedazos en esta competición. Soy periodista, estoy también en las noches por la tele, en el Financiero Televisión. ¡Hijos de su madre! Y, bueno, pues... ¡Ya! ¡Ya! Y además sigue con... A mí me encantaría contar una anécdota de niño. Fíjense que la primera experiencia que estuve con Maratón. Siguiente del equipo. ¡Gracias! ¡Bravo, Risco! ¡Qué maravilla! Yo soy Geo González. Yo tengo la sección de menor duración dentro del programa. ¿Más escuchado? Sí, claro. Me conduzco la sección de Antideportes. Es un orgullo para mí. Pues sí, trabajo en Televisa Deportes, en TDN, en W Radio, vendo mole los domingos. ¡Vendo mole los domingos! Y aquí estoy feliz de la vida. ¡Bravo! Y el decano del equipo. El decano del equipo. En el cual hay que decirlo. En el cual están puestas todas nuestras esperanzas. O sea, para que tengas una idea. Temo que soy el decano de la mesa. Tárdate, Daniel, tárdate. ¿Cuántos años tienes, Alejandro? ¿48? ¿Cuánto? ¡48! No, hijo. Es un niño. Es un niño. O sea, para que se entienda nada más, él es nuestro Cristiano Ronaldo, nuestro Neymar, nuestro chicha Dios. No es como pelea. O sea, más bien. ¿46? ¿Por qué hay un niño? Yo creo que yo soy la decana de este lugar. ¿52? ¿52? No. Pero luego platicamos. No, pero fue buen esfuerzo. Fue buen esfuerzo. Fue buen esfuerzo. Pensé que yo iba a ganar. ¿Cuántos kilómetros me dan? Quiero un mix. Exacto. Bueno, yo soy Daniel Moreno, soy director de Animal Político y soy la persona que cuando llegó, la señora de la puerta le dijo, lo veo a usted muy gordito. ¿Qué tal? ¿Cómo lo hicimos, hijo de él? ¿Bien? ¿Ahorita entrando? Es que hay que aclarar que Daniel Moreno fue director de Blu Radio hace algunos años. Claro. Hace algunos kilos, según él. Hace algunos kilos. ¿Así te dijo? Me dijo que me veía gordito. Oye, ayer estábamos... Repuesto. Repuestito. Yo le dije, será repuestito. Es de muy pequeñito. Y yo le dije, oye, es que los diciembres siempre me dejan. ¿Ah, sí? Un par de kilitos. Y te dijo, pero ya estamos en febrero, señor. No, ayer comentábamos que si te decían, oye, estás muy, muy flaco. Es que realmente estabas gordísimo. Sí, bueno. ¿Sí me explicó? Oye, qué flaca estás, Gaby. Quiere decir que estabas gordísimo. Quiero decir una cosa de este tema. O sea, floro insulto. Oye. Bueno, vamos a decir una cosa del equipo. Lo que tú quieras. Nosotros estamos muy honrados de estar aquí. Pero. Pero queremos dejar dicho a nuestro co-equipo, a Daniel Moreno y a Geo González, que Risco y yo nos reconocemos que somos muy malos para el maratón. Entonces están nuestras esperanzas. Ay, ahora vienen aquí con la humildad. Si estuviéramos jugando maratón alemán, otra cosa sería. Otra cosa sería, pero en este. Risco, en el noticiario dijiste que las preguntas de astronomía y de ciencia estaban muy difíciles. O sea, ¿te pusiste a repasar y a jugar? Estudiamos. Nosotros estudiamos. ¿Qué pasó ahí? ¿En serio? Estuvimos a estudiar. Estuvimos jugando maratón toda la semana, de hecho. Ayer, Gabriela, se salió de una cena en la que estábamos porque iba a estudiar maratón. Exacto. Lo puedo creer. Ay, ajá. Nosotros estuvimos revisando algunas preguntas. Ahora, la ventaja que tenemos con este maratón es que es de opción múltiple. O quieren jugar. No, no, no. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿De preguntas? Y no hay opción. Pero hasta las doce. Y si alguien avanza un kilómetro, gana. Pero sí, tiene razón. Yo estuve leyendo algunas preguntas y sí están rudísimas. Perdón. ¿Dónde está Luisito? Vamos a darle un fuerte... Rulo. Hay que presentar ahorita a Luis Char. Luis Char es el director general de maratón. Es hijo de Sergio Char. Creador del juego. Y está hoy porque va a ser juez, moderador. ¿Qué más? Árbitro. Árbitro. Va a checar que nadie haga trampa. Nada de tener los celulares aquí, Gaby, Daniel, Risco. Porque por allá el equipo de redacción de Gaby están como que en las computadoras. Y estoy viendo movimientos raros. No, ya se fueron. Entonces, en ningún momento tener los celulares. O si en cada... Los podemos tener pero volteadito, ¿les parece? Mira, está volteado. Maravilloso. Oye, no, ya nada más quisiera decir una cosa. Debe ser maravilloso que tu chamba en la vida sea ser el que dirige la empresa que produce maratón. Eso debe ser una de las cosas más maravillosas del mundo. Es un trabajo increíble, muy interesante. Y además siendo familiar, siendo mi jefe y mi papá, que es el creador del juego. Bueno, eso puede estar. Muy apasionado con esto. Trabajar con preguntas todo el tiempo es un poco como vivir haciendo tarea de la escuela todo el tiempo. Oye, vas a querer tus huevos con tocino, jamón, queso. Papá, el B. Solo clara. Solo clara. Venía saboreando él. Soy Marta de Baile, tengo carrera trunca. Marta de Baile. Oigan, pero no le han dicho ni siquiera a los cuentavientes que ellos también van a jugar maratón con nosotros. No, porque eso lo tienes que decir tú. O sea, no puede llegar uno tarde porque hacen un reguero. De veras, un desorden. No se han presentado tu equipo, fíjate. No, no se han presentado el equipo. Estábamos cojeando de un integrante. Oye, Luis Char, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal la diversión, cuentavientes, de tener al hijo del fundador, creador internacional mundial del maratón? Exactamente. Pero yo sí tengo una pregunta. O sea, ¿tu papá en qué momento, o sea, no trabajaba, en qué momento tuvo el tiempo para decir, oye, si hacemos un maratón? Leía enciclopedia. Exacto. A ver, va a contar una historia bien padre. El primer maratón lo hizo en la cama. Así te cuento que salió. ¿Cómo? 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 Llegaba de trabajar y se ponía en las noches a hacer preguntas en hojitas de papel en hojitas para cada pregunta, y ahí las iba acumulando hasta que ya empezó a juntar una cantidad necesaria como después de un año para poder hacer la primera edición. Oye, ¿pero no se hablaba con tu mamá o qué? Mi mamá le ayudaba para dar la respuesta. ¿Tú tienes esa primera edición? Yo no tengo la primera edición. ¿Tú tienes esa edición de la cama? Tengo el primer domi pintado a mano y las hojitas escritas a mano. Llegaba con su papá, papá, ¿sa qué 10? Tienes dos kilómetros más. Exacto. Tienes dos kilómetros. Y con esto voy a hacer un paréntesis porque yo estoy en todo. ¿Qué oso leer un diccionario, Gabriela? O sea, ¿qué oso lo de Gabriela? No, no hay nada como leer un diccionario. No lo soporto. Me encanta, me encanta la justificación de eran otros tiempos. Sí, eran otros tiempos. Gabriela lo hace ahora. Oigan. Hoy por hoy lo hace Gabriela. Sí, y es de las de, ¿qué haces, Gabi, domingo en la tarde? ¿Estás en el cine? No. No, estoy leyendo Mateo 7, 18 de la Navidad. ¡Pesada! Vamos ya porque... Oye, Luis, gracias por estar acá, ¿eh? De verdad. Bienvenido, Risco, Gabi. Veo, se está, se está. Vamos a ser enemigas el día de hoy. Daniel Moreno. No pasa nada. Daniel Moreno. Qué bonito. ¿Nos podemos presentar el equipo de la set? Sí, totalmente. O sea, no vaya a ser que ganemos, ¿eh? Adelante, Memo Schultz. Gracias, Marta. ¿Qué tal la voz de deporte? ¿Qué tal? Gracias, Marta. Gracias, Marta. ¡Ya, Memo! Oigan, yo no leo diccionarios por gusto, pero vengo a intentar... Claro. ...hacer valer nuestro grupo en el maratón. Comentarista de deportes. En mis tiempos libres, trompo, valero y yo, yo. Muy bien. Y alguna vez duermo en las noches. ¡Eso! Marta, sí tienen un tono. Sí, tienen un tono. Mira el porte, desde la cancha. Nada más me faltó. Nada más me faltó. Y vamos contigo, Memo. Memo viene a demostrar que artes, deportes y entretenimiento... No están peleando. ...y cuatro del maratón es crucial para avanzar. Ok, dime, porque me imagino cómo será una relación amorosa con Memo, ¿no? Con un comentarista de deportes. Pues dime que me amas, que nunca te has sentido así por ninguna otra mujer, que quieres hacer esto oficial y que sean damas, pero en tono de comentarista de deportes. Quiero oír eso. En tono de comentarista. Sí, sí, sí. Mi amor, es tiempo de concretar lo que hemos venido platicando por varios meses. ¿Quieres ser mi novia? ¡Gol! Bueno, señor Alejandro Rosa nos acompaña. Hablo con los muertos desde hace 29 años. Sí, exactamente. Dile a mi abuela que la quiere. La verdad, sí. Dile a mi abuela que la quiere. Luego vengo a contar sus historias. Hago de todo visto hasta Niños Dios. Ajá. Desde que el hombre cruza el desecho de Bening hasta nuestros días. Ya cayó porque va a promover todos sus días. Sí, ya. Y tiene 74. Así que estoy aquí feliz para acabarlos. Es nuestro decano. Es nuestro decano. Es nuestro decano. Puro 2. Va a salir puro 2. Rebeca, preséntate. Rebeca Mangas. Soy la compañera. La gente de comunicación, generación 84-88, la Ibero. ¡Yé! ¡Bravo! Y los hará libre. 16 de febrero de 66. Cumplo sin 82. Y produzco el programa de Marta de Baile todos los días de 10. Eso ya lo dijo con menos entusiasmo. Ok. Yo soy Marta de Baile. Soy Carrera Trump. Y todo lo que les puedo decir. Y escuela es la vida. Pero ¿sabes qué, Luis? I know a little bit about a lot of things. Eso es lo que se necesita. Me parece que podemos ganar, ¿eh? Me parece que podemos ganar. Ahora, déjenme decirles una cosa. Luis, no vino a este programa con las manos vacías, cuentavientes. ¿Cuántos maratones traes para regalar? Tenemos 10 maratones, 30 para ganar a cuentavientes. Exacto. Obviamente quitándolos de nosotros. Claro, obviamente. Entonces, déjenme decirles una cosa. Vamos a tener durante todo el programa ciertas preguntas que van a hacer para ustedes. Que vamos a hacer vía Twitter, vía Facebook y de repente hasta vía telefónica. Entonces, hoy sí que todos juegan cuentavientes. Regresando. La revancha. Maratón W Radio 2018. Harvard contra la CERN. Equipo Harvard. Equipo de la CERN. En un duelo a muerte de maratón. Por W Radio. Hoy. 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 Dos equipos. Hoy. Se enfrentarán en un duelo a muerte. La revancha. Dos equipos. Un solo ganador. El equipo Harvard. Barquetín. Risco. Moreno. González. Contra. El equipo de la CERN. Juntos celebramos si te enchilas o te ardes. No es que no nos importe, sino que nos vale m*****. Marta de Baile. Rebeca Marcas. Alejandro Rosa. Memo Jules. Y nuestro invitado especial. De los creadores del maratón. Luis Char. Como lector de preguntas, moderador y juez. Here we come and we don't care much more. If they know what they wanna do, just what they'll say, but wanna matter. Comenzamos. Bueno, que quede claro, cuentavientes. Jugamos todos, juegan ustedes. Les vamos a dejar saber cuándo les toca contestar la pregunta vía Twitter o Facebook o teléfono. Y por supuesto que el primero de ustedes, cuentavientes, que conteste bien, les vamos a regalar su maratón. Aquí es Harvard contra la CERN. ¡Eso! Y las reglas son las siguientes. Luis Char, te escuchamos. ¿Cuáles son las reglas? Vamos a ir al lado, el que saque el número más alto va a ser el equipo que empieza. Ok. Las preguntas son de opción múltiple. Ok. De dos, tres opciones y contestan cuando terminamos. Avanza un kilómetro que contesta bien. Si fallan y se animan, avanza la ignorancia con cada error que hay. Muy bien. Para ver qué tal están. ¿Cuánto tiempo tenemos para contestar? Porque me preocupa, Harvard son lentos. 15. Nosotros necesitamos tres, necesitamos tres nosotros. Ok. Sí, porque si no vamos a estar un minuto de... Sí, güey. No, güey. Vas, güey. Sí, güey. Te lo juro, güey. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Ok. Ahora, ¿es directa o es de opción múltiple? Las preguntas tienen opciones. Si quieren contestar directo, avanzan dos kilómetros. Ok. Si contestan mal, la pregunta pasa al otro equipo. Ok. Y ese se lleva a los dos kilómetros. Si es de opciones, es individual, entonces es abusado. Si la piden directa. ¡Órale! ¿Por qué te persiguen, Marta? ¡Órale! ¡Santo niño de atocha! Es que tengo carrera a trunca, Risco. Me siento muy frágil. Los cuelos... Ok. Los capitanes de cada equipo. Capitanes. ¿Quién era el dado? Ok. ¿Quién es el capitan? ¿Quién es la Marta? ¿Quién es la Marta? ¿Quién es la capitana? Pues dice Rebeca que es Alejandro Rosas. No, Marta. Es la hija. O es Marta o es la del cumpleaños. Alejandro, no lo hagas, Alejandro. Alejandro, no lo hagas. Sí, del dado. Oigan, estamos en live stream. ¿Dónde nos pueden ver? En Facebook Live y en streaming en wradio.com.mx y martadebailo.com. Está padre que nos avisen para que... Ya no sé carme el moco. ¡Ariana, tira! ¡Ariana, tira! ¿Quién fue un uno? ¡Tres! 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 Capitán Alejandro Rosas. Alejandro, ahí está. ¡Diez! ¡Uno! ¡Eso! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! Marta, caballo que alcanza a ganar. ¡Vamos a llegar! Por favor. O sea... Empieza el ejemplo del hardware. ¡Vamos a llegar! Ok. Vámonos. Tira en el dado. Listo. Se tira el dado nada más. Se tira el dado. Se tira el dado. Dos. En el tablero. Y se persina. Tres. ¡Geografía en tu carita! ¡Asco geografía! ¡Lagos de Moreno! Esa todavía no. A ver. Sí, así. Las dos montañas más altas de Europa son el Monte Elbrus en los Montes Cáucaso y el Monte Blanco en los... ¿Quieren opciones o directo? Directo, güey. Obvio, es regalada. Oye, opción es de Atlas. A. Pirineos. B. Alpes. C. Apeninos. Alpes. Correcto. ¡Ey! Híjole, vi que dudaba. Esa era nuestra, caray. Lo que es viajar, lo que es viajar. Lo que es... ¿Sabes qué? Oye, es increíble que hayan necesitado opción múltipla. Bueno, la sabíamos perfecta. Avanzamos, por favor. Avanzamos, por favor. Va, Marta. Ok. ¿Qué color queremos? Queremos el... Queremos el rojo. El rojo, el rojo. Anda, sangre. Venga. Vamos. Cuatro. ¿Qué? Cuatro deportes es esta pregunta. No me falles, amiguito. Sí, güey, voy a ver. Nemo, no me falles. ¿Qué equipo de las grandes ligas se coronó campeón en 2016 tras una sequía de 108 años? La más grande de la historia en cualquier deporte. ¿Hay opciones? O sea, güey, no entendí ni la pregunta. ¿Oye, 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 no entendí ni la pregunta. Alejandro. ¡Listo! Listo. ¡Listo! Vamos, por favor. Sí, dos, tres. Los cachorros de Chicago. ¡Correcto! ¡Equipe! Pásame el dado, pásame el dado ya. Muy bien. Bendito arte es de Puerto Rico. ¡Que mojuta es nuestra! ¡Y él sabe de todo! ¡A ver, a 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 ver... ¡Dos! ¡Dos! ¡Historia universal! ¡Historia universal! ¡Ayúdanos, Rosas! ¡Que Rosas contesten! ¡Nada, nada, nada! ¡Venga! Victoria I fue reina de Inglaterra 63 años. Rancet II fue faraón durante 67 años. ¿Quién estuvo en el trono de Francia 72 años? ¡Opciones, opciones, opciones! Opciones. Opción A, Francisco I. ¡Qué bárbaro! Opción B, Carlomagno. Opción C, Luis XIV. ¡Va, Daniel! ¡Va, Daniel! ¡Va, Daniel! ¡Va, Daniel! ¡Va, Daniel! ¡Robamos! ¡Ah! 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 ¡Incorrecto! ¡Podemos robar, ¿no? ¡Podemos robar, no! ¡Llegamos! ¡No, no, porque no fue directa! ¡No, porque no fue directa! ¿Y quién era la respuesta? La respuesta es Luis XIV, que fue reina por 72 años. ¡No, que solo tantos años, Luis XIV! ¡No, que solo tantos años! ¡No, que solo mucho tiempo! Oye, se murió bien joven. Perdón, no hay ningún Francisco en la corona. Me encantó la respuesta el juez. Es que empezó mucho tiempo. El único que conozco es mi jefe, Francisco Javier González. ¡Abrazo! ¡Vámonos atrás! ¿Cuál es el grito? ¡Uno! ¡Quírate, hijo! ¡Uno! ¡Uno, México! ¡Vámonos! ¡Silencio! El puerto de Lázaro Cárdenas es uno de los principales del litoral del Pacífico. ¿A qué estado pertenece? ¡Ay! ¡Directa! ¡Directa! ¡Bum! ¡Cero! ¡Nadie! ¡Michoacán! ¡Correcto! ¡No se vale su trampa! Nada más quiero decir que claramente están arreglados. Es verdad. Oigan, lo que está padre es que ahorita pueden cerrar la puerta de su oficina, jálense a sus amigochos y contesten junto con nosotros y jueguen. Ok, equipo que pierda paga la comida de hoy viernes. Otro. Estoy de acuerdo. Por lo menos. Una muy alta actividad oficinista. Ya salió dos. Salió el dos, historia universal. ¡Ey! ¡Venga! Floreciente ciudad romana sepultada por una erupción del delante surio en el año 79 con dos mil de sus prevenidos habitantes. ¡Directa! 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 ¡Pompeya! ¡Correcto! ¡Pompeya! 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 Yo dije, yo dije... ¡Pompeya! No, no, nos dijimos... Ni se le hiciste decir... El planil morir ni de los... ¡Pompe, comppe, comppe! Yo dije, ahorita se van a aventar un mesopotamio. ¡Listo! ¡Venga! ¡Michuacán! ¡Cuatro! ¡Cuatro! La película Zully nos mostró a Tom Hanks acuatizando exitosamente un avión con 151 personas a bordo en las gélidas aguas del río... ¡Directa! 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 Y ahorita me he hecho un beso así. ¡Ya dijo! ¡Ya dijo! ¡Hudson! ¡Exacto! Es que estaba entre... ¡Hudson! Es que estaba entre Hudson y Usumasín. No, no, no. ¡Avanzaste la nuestra! ¡Avanzaste la nuestra! ¡Sí! ¡No, Luis! ¡No, pero bien! Sí, 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 ya estamos. ¡Ya estamos ahí! Oigan, véanos por live stream porque estamos transmitiendo esto. Necesito hacer un comentario. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No hay intervendor de gobernación? Luis, ¿qué crees que es? Luis, ¿qué crees que es? Porque todas las preguntas a ese grupo han sido muy fáciles. ¡Ah! Oigan, la de Luis Catorce, la suerte está con los ganadores. ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Venga, venga! ¡Vamos nosotros! ¡Vamos nosotros! ¡Exacto! ¡Y Memo y yo! ¡Diván, Petitine! ¡Correcto! ¡Ven! ¡Fíjate! ¡Y ahí está! ¡Milagrosamente la sabemos! ¡Ahí está la patinadora que les dije dando clases de patinadora! Oye, mi abuela sí decía, cuando yo fui a Leningrado... ¡Vámonos! ¿En los 70? ¿Cómo de listos? Ok, venga, vas Memo. Memo Schutze. ¡Tres! ¡Ciografía! ¡Ciografía! ¡Que la falla en Marla! Centroamérica tiene 109 volcanes, unos dormidos y otros muy despiertos, entre ellos este que divide a México y Guatemala. Sí, sí, es él. ¿Por qué nada más hablan entre ellos, güey? No nos consultan ni a Ribeca ni a mí. ¡Cállate, Gabriela! ¡Opciones! ¡Pérate! 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 ¡Oye, ya llevan ocho segundos! ¡No, bueno, para opciones! ¡Opciones! 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 ¡10 segundos! ¡10 segundos, señor árbitro! ¡El árbitro y el árbitro! ¡Tiempo! ¡Chimorazo! ¡No, no, no! ¡Incorrecto! ¡Eh! ¡Chimorazo no está como en Europa! La respuesta correcta es Tacaná. ¡Ni idea! ¡Chimorazo está en Sudamérica! ¡Chimorazo cero está en Centroamérica! ¡Échale! ¡A dormir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chimorazo de chus! ¡Ten las lomas de la chaputa! ¡Sí, está cerca! ¡Sí, está cerca de... ¡Seis! ¡Cultura general! ¡Uy! Es ahí donde nos quemamos. Yo prefiero las otras. ¿Con qué siglas es conocida la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura? ¡Sí, directísima! ¡No van a arreglar, eh! ¡La UNESCO! ¡Correcto! ¡Ya tomamos la delantera! ¡Ya tomamos la delantera! ¡Ahorita ser líder, líder, follow the leader! Dije que ahorita se va a aventar un la FAO. ¡La FIFA! ¡Dos! 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 ¡Historia universal! ¡Venga! ¡Eso es nuestro, eh! ¡Qué poderoso y corrupto papá fue padre de cuatro hijos, entre ellos César y Lucrecia Borgia, que también tenían lo suyo! ¡Qué poderoso papá! ¡Fue padre de cuatro hijos! ¡Directo! 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 ¡Alejandro Borgia! ¡Correcto! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es un Alejandro Rosa y no babosada! ¡Directo! 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 ¿Cuál es uno? ¡México! ¡Ojo con esta pregunta! ¿Quién fue el primer gobernante del México independiente? ¡Eso! ¡Ay no! ¡Venga, directo! ¡Que la pierdan! ¡Que la pierdan! ¡Echense la directa! ¡Eso es pregunta con trampa! ¡Eso es pregunta con trampa! ¡Directo! ¡Indirecto! ¡Rápido! A. Agustín de Iturbide B. Maximiliano de Asburgo C. Guadalupe de Victoria Es que... El México independiente, pues yo diría Agustín de Iturbide ¡Correcto! ¡Lonarquía constitucional moderada! ¡Pero! ¡Esto es una joya! ¿Se checaron la estrategia de Daniel? Bueno, yo diría, ¿verdad? ¡Como soltando las orgánicas del verde! Nosotros somos el rojo, vamos uno más ¡Eso! ¡Señor Luis! Pero hay un error, ¿eh? Era un triunvirato antes que... Oigan, a ver... ¡El dado! ¿Por qué está el rojo adelante? Pues porque les estamos... No, disculpe, ¿cuándo? ¡No! ¡Qué momento! ¿Un compló? ¡Uno! ¡Uno! Hidalgo, Aldama, Allende y Jiménez fueron fusilados en Chihuahua y sus cabezas colgadas en las cuatro esquinas de... ¡Ah! ¡Directa! La lóndiga de... ¡Ah! ¡Ay! ¡Vamos a correr! Esa era diez, ¿verdad? Ahí está, miren, ya estamos empatados Como dijera aquel, la albóndiga de Granadita, mano Muy bien Baile equipo de Harvard Keo González tira el dado Keo González toma un cacahuate Seis Seis, cultura general Ay hijo, esos son los que nos cuestan mucho trabajo ¿Qué figura retórica concede vida o da trato de humanos a las cosas, animales, muertos, etcétera? A, onomatopeya Pero... B, prosopopeya C, epopeya ¿Pero otra vez qué? ¿Onomatopeya? Onomatopeya, prosopopeya o epopeya No, no, no La dos Prosopopeya Correcto ¿Qué churro te aventaste rindo? Oigan Yo sentía como que ya me atropeya Rojo La onomatopeya no es lo de... Exacto ¿Cómo es? ¿Sabe guau? ¡Pum! ¡Cao! ¡Capú! ¡Pus! ¡Chuchu! ¡Chuchu! Ese como lo escribiste hace rato ¿Qué? Era baby Así Dos Dos Historia universal ¿Qué es la canción? ¿Sabes qué no? Estos dos no tienen falla ¿Quién fue la víctima más ilustre de la guerra civil española? Y sin deberla ni temerla Ah, esa no la van a saber A ver, la opción es A. Miguel de Unamuno B. Salvador Dalí C. Federico García Lorca So, lo único que sé es que dos de ellos... García Lorca Corre, García Lorca ¿Qué va a decir? Yo no sé... ¡Qué oso! ¡Qué oso lo que acabo de oír, eh! ¡Ah, está bonito! Solo sé que dos de ellos nos torturaron en secundaria, ¿no? ¿No? ¡Qué vergüenza que hayas necesitado opciones, Rosal! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Es más, tenían de quitarle un... Ok Ok, ahí va, eh Ahí va ¿Qué? Sí Tiene una viente el cacahuate Esta El primer cuentaviente que la conteste en Twitter Con su ID de cuentaviente Se va a llevar Un maratón ¡Clásico! ¡Claro que sí! No, pero es para acá, ¿no? No, esta no es nuestra Por eso están ganando Siempre tirando Es para el cuentaviente Tres Tres Ahí van cuentavientes ¿Listos? Europa tiene cuatro grandes penínsulas Ibérica, Itálica, Escandinava y... Opción múltiple A, Arábiga B, Balcánica C, Labrador El primer cuentaviente que conteste en Maratón Muy bien El primer cuentaviente... No, no Nosotros seguimos, ¿verdad? No No Sí, vamos nosotros Vamos nosotros Ah, ok ¿Ya contestaron? ¿Cuál es la...? Ya contestó una cuentaviente Pero ve la pregunta Balcánica A ver Señor Ruiz es que... A ver A ver, voy yo ¿Ya? ¿Quién? ¿Quién? Ignacio Manuel Cruz La respuesta es Balcánica ¡Bien! ¡Vamos! Ignacio Cuentaviente Un maratón 30 Ya tienes tu maratón clásico 30, maratón 30 Maratón 30 Maratón 30, muy bien ¿Qué significa maratón 30? Bueno, luego nos dices A ver, va este Vas, Gaby ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cielo! ¿Deportes? No vayamos a cajetar Cine ¿Qué talentosa actriz ganó el Oscar por Cabaret? Una de las mejores películas de todos los tiempos La Issa Minnelli Correcto ¡Sí! 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 Ahí se ve la edad ¡Sí! Ahí se ve la edad Ahí se ve la edad Todas las noches nos regalan Es que Gaby Sorres de las deportes Pujitos nos cacharon Ella no sabe de esas cosas Vámonos ya Tú sí te sabías esa, Marta Obvio Obvio no Dos Dos, historia universal ¡Otra vez! ¡Ya! ¿Para qué es un frango? ¿Qué país libró a Campuchea, hoy Camboya, del ultragenocida Pol Pot en 1979? Ubico perfecto, Pol Pot Se va a equivocar, Rosa Se va a equivocar, Rosa A, China B, Vietnam C, la Unión Soviética Se va a equivocar, Rosa Uno, Vietnam Dos Correcto ¡Víjala, él! ¡Víjala! Tiene vergüenza otra vez que le hayas distorsiones, Rosa ¡Venga! ¡Vas Moreno! Ya, ya movimos ¡Vas Moreno! ¡Vas Moreno! ¡Vas Moreno! ¡Venga, Ángel! 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 No, a ver otra vez la pregunta No, espérense ¿Qué enfermedad de un hijo del zar de Rusia Permitió al siniestro Rasputin Ganarse su confianza usando extrañas pociones y rezos? Se la sabe, ¿no, Cuentavientes? Es broma Es broma Es broma A, hemofilia B, leucemia C, sífilis ¡Hemofilia! ¡Correcto! Estamos jugando con unos niños ¡Yo ya me voy! ¿Cómo no sabían? ¿Cómo no sabían? ¡Qué barba! ¡Qué vergüenza! La verdad era un niño No tenía gonorrea Solo quisimos asegurar Vamos ganando por dos casillas ¡Ocuálsele su equipo, mano! Déjenlo nosotros Esta estrategia es Tampico Madero Destacado científico nacido en México Que recibió el Nobel de Química Por sus estudios sobre el ozono en la atmósfera ¡Ay, Dios! ¡Qué gozas! ¡Vámonos! 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 Están empatados Y hemofilia estaba cañona Mario Molina Cantinflas ¡Era Mario Molina Cantinflas! Mario Molina Cantinflas ¡Puro haber sido sífilis! Pero vamos empatados Alejandro, Rebeca Vamos con todo Sin piedad Gobernante británico que mantuvo en alto la moral de su pueblo Durante las 57 noches seguidas bombardeos nazis sobre Londres ¡Ya no digas más! Van a crear opciones La directa Sí El primero asegura El segundo Oye, no es Teresa May, ¿eh? Nada más se los aclaro Correcto ¡Gorto! ¡Gordito! Nuestro gordito ¡Gordito! A él también le dijo a alguien ¡Gordito! ¡Gordito! Vamos De una vez Vamos, tiré el dado Memo Shutz Usted también En W Radio le dijo ¿Qué poderoso imperio masacró a un millón y medio de personas en Armenia hace unos 100 años? ¿Qué poderoso imperio? ¡Opciones! ¡Masacró a un millón y medio de personas! ¡No sabes, Rosas! ¡Tiempo! Que empiece a contar el tiempo Yo tendría que decir ¡Opciones! ¡No! ¡Directa! 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 ¡Dene! 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 El Imperio Otomano ¡Correcto! ¡Vámonos! ¡Marta, Marta! ¡Báile, baila! ¡Marta! ¡Garrera, trunca! ¡Maldero, sabe! ¡Y cañón! ¡Dame Otomano, maná! ¡Estamos iguales! ¡Estamos iguales, estamos iguales! ¡Estamos iguales, sí! ¡Estamos iguales! ¡Estamos iguales! ¡Muy fuerte, eh! ¡Muy bien, eh! ¡Marta, no te pongas estos años! ¡No, no, no! ¡No, estábamos iguales! ¡Estamos iguales, estamos iguales! ¡Tenían otra ventaja y ya nos empatamos! ¡Sí, ya nos empataron! ¡Sí, ahorita estamos empatados! ¡Señor Luis! ¡Señor Luis! ¡Volaron las tichas con los audífonos! ¡Oye, oye! ¡Estamos con quejas con el señor Luis! ¡Oye, oye! ¡Hasta me cansé ahorita que celebré! ¡Ok! ¡Con este empate! ¡Con este! ¡No, espérate! ¡Bueno, ya, ándale! ¡Vamos, vamos, venga! Cultura General El año juliano era 11 minutos y 14 segundos más largo que el año solar ¿Qué papa lo ajustó en 1582? ¡Ah! ¡Ese es directo! ¡Opciones! A, sexto, sexto B, León décimo C, Gregorio trece Gregorio trece ¡Correcto! ¡Qué opciones! Necesitaban opción Yo quiero decir una cosa ahorita que nos vamos a ir a corte Gregorio trece Risco y Gabriela tiene un programa de noticias de seis a diez Señor Daniel Moreno dirige Animal Político ¡Geo González! ¡Geo González a duras penas sale en la radio! Y ella ha contestado todo ¡Ese es el B, Keo González! No es por liosa, ¿eh? Pero yo estoy... Antes del corto, es una pregunta para el cuentaviente, otro maratón Vamos a regalar otro maratón Esta pregunta es para ustedes, acuérdense Con ID de cuentaviente El primero que lo conteste es un maratón 30 Adelante Luis Yo tiro el dado, cuentavientes Venga señor Luis Uno, ahí va la pregunta, ¿listos? Este pintor tenía fascinación por los volcanes Especialmente el Paricutín Al que vio nacer en 1943 Está bien fácil Las opciones son A. Doctor Atle B. Juan O'Gorman C. Saturnino Errano Con eso nos vamos a corte Regresamos Duelo entre Harvard y la CEP Entre así las cosas y Marta de Baila en W Con invitados Georgina González, Daniel Moreno Memo Schwartz Y Alejandro Rosas Al regresar en W Radio Equipo Harvard Equipo de la CEP Un solo ganador Por W Radio Equipo Harvard Equipo de la CEP En un duelo a muerte de maratón Por W Radio Estamos de regreso a las 11.05 de la mañana en W Radio Todos jugando cuentavientes Hoy Viernes ¿Qué se da? 17, 18, 18 16 Ah, claro 16 de febrero 16 de febrero Maratón clásico Y somos La CEP Que obviamente somos yo Carrera Trunca Rebeca Mangas Que sí se graduó Pero cero sabe de comunicación Alejandro Rosas Un gran historiador Memo Schut Experto en deportes Y del lado derecho Harvard Pero manga es un modelo del libro de la CEP Exacto De la portada del libro de la CEP Eso sí De la bandera Y del lado derecho tenemos el equipo de Harvard Que son Gabriela Barquetin Javier Risco Georgina González Y Daniel Moreno Bravo Y vamos Vamos Casi empatados ¿Eh? La verdad que sí Ahora Quien lee Es Luis Char Ajá Hijo Del creador Del maratón Hijo del creador Sonó así como dice Sí Hijo del creador ¡Aleluya! Del maratón Entonces Luis nos está leyendo las preguntas Y trajo 30 maratones Que Cierro 10 ¿verdad? Es que son maratones 30 Sí 10 maratones Ya regalamos 2 Entonces ustedes juegan también Porque en cualquier momento podemos decir Esta es la pregunta para los cuentavientes Y en ese momento rápidamente Por Twitter o por Facebook Ustedes contestan Estamos listos Para continuar ¡Sí! ¡Adelante! ¿Quién va? Vamos nosotros Nada más Marta ¿Podríamos decir quién va? ¿Cómo vamos otra vez? Nada más Vamos Nosotros en el kilómetro 16 Ustedes en el kilómetro 15 Ahí está la sacra Ya pisando los talones Ok Muy pareja La ignorancia en el cero La ignorancia en el cero Ya se Falándonos el chón De espera en ti 5 Venga Oigan Dicen que no se entiende nada Porque todo el mundo está hablando al mismo tiempo ¿Y vamos nosotros? Quiero que te calles Cállate ya O sea Es que es el problema De tener una sesión de minutos Y fue el primero En usar el telescopio Para observar el universo Y hacer investigaciones al respecto Fue el primero En usar el telescopio Para observar el universo Directo 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 Nicolás Copérnico Incorrecto Pueden contestar Harvard Opciones Donde hay opciones No, no pueden pedir opciones No, no pueden pedir opciones Perras Puercas Tiene que ser directo Pues sí El otro que conocemos Galileo Galileo Galilei Correcto Time 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 Se fijan nuestra humildad Time El único que conocemos Time ¿Quién les dije? ¿Quién les dije? Galileo Galilei Les dije Galileo Y este Vente con nosotros Copérnico Si tú no terminaste la carrera Si eres carrera trunca ¿Cómo vas a salir? Yo dije Galileo Oigan, por cierto Nos pueden ver En live stream En wradio.com.mx Y martadebaile.com ¿Dónde están las cámaras? A ver, ahí los voy Voy, voy, voy Venga, venga Cinco Creo que es ciencia O no sé qué calar Cinco ciencias y tecnología Es el metal más abundante Su peso equivale a un tercio del acero Y nunca se oxida Opciones A. Manganeso B. Cobre C. Aluminio Espera, espera, espera Te la dejamos, te la dejamos Aluminio Correcto El aluminio de mi casa Sí se ha oxidado Es bastante malo, ¿eh? Venga, va a cancelar Vámonos Las casas se caen de viejas Y los cancelos se quedan así Ok Venga Neta si consultenme Tres 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 Geografía Uy Esa es para Marta África tiene la cuarta isla más grande del mundo Del tamaño de España Cuya capital es Antananaribo Directo ¿Cuál es? Directo Vas, vas Nemo Con todo Madagascar Correcto Un hombre que sabe de patinaje De curling De béisbol Pero sabe de geografía De películas de niños De Melmar ¿Cómo se llamaba la jirafa esa? No queda de geografía Era de geografía A ver, venga, venga, cuatro A ver si es cuatro Seis Cultura general ¿A qué se refería Napoleón Cuando dijo a sus soldados Antes de la batalla de los mamilucos? Cuarenta siglos os contemplan Oye, vas Gabriela O eso no lo enseñan en el claustro Otra opción ¿Qué opción? ¿Qué opción? ¿Qué opción? ¿Qué opción? ¿Qué opción? No, no, no Sí, déjala A ver, ya Díganme Correcto Geo González Salvando a dos cabezas De un noticiero Importantísimo ¿Qué opción? ¿Qué opción? ¿Qué opción? ¿Qué opción? ¿Nos van adelante de nosotros? ¿Qué opción? No, van al 20 No, estamos en el 19 No tengo don Sí Yo como de verdad iba a decir 19, 15 No, es el 21 Nos llevan ¿Qué van en el 28? ¿Estamos en el 21, no? ¿21? Señor Luis No, 21 21 ¿Estaban adelante de nosotros? Estamos aplastando al equipo Tengo un anuncio de última hora Tengo un anuncio de última hora Quíteme la mosqueta No, no, no No, estábamos a dos nosotros Estábamos en el verde Y estamos en la dos Gracias, mangui Acabamos de recibir una llamada De la dirección de W Radio Que a partir del lunes A las 6 de la mañana Entra Marta Risco y Gaby Van a dar los deportes No Georgina González Es la titular De Así las cosas Muy bien ¿Podemos llegar un poco más tarde? Ricardo Muñoz Un hombre tomando decisiones Ándele Venga ya Que se nos va a quitar el Uno Uno, México México ¿Qué equipo ¿Qué equipo Aguó la celebración Del primer centenario De la América Al derrotarlo En la final del torneo De apertura 2016? Memo nervioso Memo taciturno Sin opciones Sin opciones Sin opciones Directo Tigres Correcto ¡Vamos! ¡Vamos! Dame una M Dame una E Muy bien Dame una M Dame una O Muy bien Claro que sí Amamos a ¿Qué es Rebeca? 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 Keo y yo amamos a los tigres Por eso Daniel, Daniel Daniel A ver si ya logramos uno ¿Qué es lo que se contiene? No nos ha ido mal No, no Seis 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 Nos vas a sufrir ¿Qué capital mexicana Se llamó Antequera? Como su homónima española Hasta el año de 1821 Directo ¡Vámonos! ¡Directo! A ver ¡Directo! 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 ¿Es un el financiero No te lo enseñaron? ¿Es un el financiero No te lo enseñaron? Opción A Oaxaca Opción B Tepic Opción C Campeche Pues yo creo que Daniel Moreno Que tiene reporteros En toda la República Mexicana Debe de saberlo Como ya dijimos opciones Ellos ya no la pueden contestar Ya la que sea Entonces Oaxaca Correcto Daniel Moreno Animal Político Sacando la casa Claro que sí Además Arriba nuestro Churchill Oye un hombre cachetó Pero con suerte El Churchill Un abono México Otra vez ¿Qué civilización floreció En el Valle de Oaxaca Del año 500 antes de Cristo Al 750 después de Cristo Dejando sin previo aviso Su bella capital Monte Albano ¡Ay! Sin opciones Sin opciones Rosas Cállate Zapotecas Corre Corre Nuestro chiquillo Historia Primaria Zapotecas con ese Luis Avánzanos La presión La presión Cinco ¿Qué cinco? Ciencias y tecnología Este planeta está a dos mil ochocientos millones de kilómetros del Sol Tiene veintisiete satélites y trece anillos Y no es Saturno ¡Venga! Y no es Saturno Con valor Con valor Con valor Con valor Con valor Con valor Opciones 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 Opción 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 A Urano Opción B Mercurio Opción C Neptuno ¡Ay! Obvio No hay mengano ¿O de eso no hablan en Animal Político? A dos mil ochocientos millones de kilómetros del Lago Translucido Urano No está cerca, ¿no? Más bien sería como Pues dijo Ya 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 Mercurio Incorrecto ¡Eeeeh! No, yo dije Mercurio No, yo dije Mercurio No, yo dije Mercurio ¿Y cuál era? Es lo que decía Marta No se anden cuchillo Por no hacerle caso A Daniel Moreno Bueno El señor no está en Animal Político Nada más por sus lindas nalgas gordas Y mira que son más lindas Se me salió del alma Se me salió del alma Aquí le damos la vuelta Una disculpa, Gobernación Esta es, esta es Uno Y a la señora Y a la señora Mar mexicano Que mide 1200 kilómetros de largo Por 240 kilómetros de ancho Donde desemboca en los ríos Colorado, Yaqui y Mayo No puede ser Memo O sea, más de cuesta que Más Parol Más Parol Directa, directa Mar de Cortés Correcto ¡Memo! 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 Un hombre de deportes De ciencia De tecnología Oigan, time Time, time Hacen lo mismo Quiero reiterar mi observación Georgina González Comentarista de deportes Memo Comentarista de deportes Sí, muy, muy culto Parece ser que los comentaristas de deportes Son gente muy bien preparada Muy leída Es que no tiene mucho En cambio La gente de noticieros La veo muy frágil Nada más que muy yo Nada más que muy yo Venga Vamos, vamos, vamos Pero te pregunta para los cuentavientes, ¿no? Ok Por un maratón 30 ¿Ok? El primer cuentaviente con su ID Que nos diga en Twitter ¿O en Twitter? Sí Vámonos, sí Pero ábrete el Facebook Vamos a hacer la siguiente en Facebook Que nos diga en Twitter La respuesta correcta Se lleva su maratón 30 La pregunta es La número 3 Luis, adelante Geografía ¿Qué parte de la superficie total de África Está formada por desiertos Que incluyen alzara? A, 40% B, 80% C, 60% Ahí está la pregunta del cuentaviente Claro que sí Memo es insoportable Memo es insoportable Así ha sido toda la vida Así ha sido toda la vida Memo es insoportable Memo, ¿no quieres una sección en nuestro programa? Te levantarías a las 6 Venga, Gaby Ya lo tenemos Tire el dado Harvard Número 6 ¿Ya tenemos ganador? La respuesta correcta es A, 40% Y el ganador es Gabo Hernández ¡Bravo, Gabo! Vámonos Esa es la más chafa A ver, yo dije 6 6 ¿De qué país son originarios Los hermosos y esponjados Gatos de Angora? Venga, directo Déjanos en paz Memo, Chum A, Grecia B, Turquía C, Irán Yo la tengo Gatos de Angora Yo te sé mucho de animales, fíjate Es adivinante Te sé de razas Hay que decirla Hay que decirla Daniel Moreno Pues digamos Irán Irán Yo también Incorrecto Son de Turquía 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 No Bueno, es que hay mucho gato en Turquía Bueno, sí hay mucho gato en Turquía Hay mucho gato en Turquía Yo anduve con uno de esos Cuatro 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 Muy buena Y esto, cobre de deportes Deportes ¿A qué atleta norteamericano desplazó Usain Bolt en Londres 2012 como el mejor velocista de todos los tiempos? Bueno, vamos directo Ay, qué pesado Pero échate un rollo, échate un rollo Recordará Sony el año Recordará Sony Corrió el año Esto, esto, esto De rollo, rollo Presenta tu respuesta Carlos Correcto ¡Oh! ¡Pero por qué! ¡Pero por qué! ¡Pero por qué! ¡Ay, joder! ¡Estoy ganando por tres! ¡Venga! ¡Pero por qué! Fue un acelerón Fue un acelerón Pero ahorita vamos Ahorita, ahorita vamos Concéntrense, por favor Y si sale otra vez el gato Ya sabemos que es de Turquía Ajá ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Cómo lo estoy aprendiendo? Correcto Cinco Ciencias y Tecnología ¿Qué le saca ciencia a ti? ¡Tienes el aves! ¡Tienes el aves! ¡Tienes el aves! ¡Tienes el aves! Tranquilo ¿Qué ave no vuela, no corre, apenas camina? Pero nada con la estructura de un pez Y además en aguas frías ¡No! ¡Ay, yo, yo! ¡Por favor! ¡Esa está buenísima! ¡El pingüino! ¡Correcto! ¡Eh! Keo González nuevamente saca al equipo adelante ¡Saca a la casa! ¡Saca a la casa! Keo González ganándose el puesto ¡Keo González ganándose el puesto! Me estás tensando el ambiente natural ¡Vátenos el tanto! ¡El lado! ¡El lado! ¡Vá! 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 Cinco Ciencias y Tecnología Es el segundo mineral más duro Y su color varía desde el rojo rosáceo Pasando por el carmín hasta el púrpura oscuro ¡No chingas! ¡I'm a gem expert! Es el segundo mineral más duro A ver, decidan opciones o directas El color varía desde el rojo rosáceo Pasando por el carmín hasta el púrpura oscuro ¿Por todas las cárnicas? ¡Ah, sí, 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 sí ¡It would be the ruby! ¡Correcto! ¡No! ¡Ya lo había leído! ¡Ya lo había leído! ¡No! ¡A ver! ¡A ver! ¡Esa está plantada! Una mujer que tiene brillantes esmeraldas, apiro, rubí ¿Cómo no vas a ver esta respuesta? ¡Esa estaba sembrada! ¡Una estaba sembrada! Marta, hay uno que se lo quita todos los días para lavar los tránsitos ¡Sí! ¡Sí! ¡Cinco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Solamente un cuerpo sexy. Tres, dos. Oye, ¿nos pusiste dos? Señor Ruiz, ¿nos pusiste dos? Sí, los puse. Sí, sí, sí. Historia universal. Venga. Nació en Macedonia. Fue hijo de Filipo II y Olimpia, discípulo de Aristóteles y uno de los grandes conquistadores de la historia. Sí, sí. Venga, vamos directa. Tenemos directa. Directa. Alejandro Bacca. Correcto. Ahí está, vamos. Vámonos. ¿Qué dijo? Alejandro Bacca. Tenía un ojo azul, ¿por qué haces eso? Ay, ya. Me encanta. Oye. Me encanta. Shus no la sabe, pero se le acerca a los verdes. Nosotros somos verdes, ya me adelanté. Para que creamos que él se la sopló. No. Es Moreno. Es Moreno. Adelante, los adelanté ustedes. Pensé que yo era rojo. No, no. Por lo del Rubí. No, te lo juro. A ver, Rubí. Rubí, échanos el dado, Rubí. Estábamos aquí. Sí, comparte el dado. Rubí, comparte el dado. Ahí está. Échanos el dado, Rubí. Nosotros, nosotros. ¿Vas tú, Daniel Moreno? Ya, Rubí, te lo... ¿Quién te sea el programa de la de baile? Uno. Uno, México. ¿Qué escritor erudito y académico mexicano muerto en 2011 hablaba 33 lenguas, según sus biógrafos? Directa, ya. ¿Escritor erudito y académico mexicano que murió en 2011 y hablaba 33 lenguas? A ver, Gabriela, ¿tú qué tanto lees? Opciones, opciones, opciones. Pero no lenguas. Opción A, José Emilio Pacheco. Opción B, Ernesto de la Peña. Opción C, Carlos Monsiváez. Ernesto de la Peña. Correcto. Sí, porque Carlos Monsiváez era mucho de gatos, ¿no? Era mucho de gatos. Y lo de las angoras. Uno, México. ¿Qué tesoro mexicano fue declarado por la Unesco en 2010 Patrimonio Inmaterial de la Humanidad? Inmaterial de la Humanidad. Sí. ¿Y de C? ¿Patrimonio Inmaterial? Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Aguas, güey. Ah, qué tal. Eres no penacho, ¿no? A, la gastronomía. B, la charrería. C, la música ranchera. Seis. Gastronomía. Cinco. Correcto. Guerra. ¿Y Luis los hace? Correcto. ¿Qué ni música ranchera, no? Ya nos íbamos a ir con el penacho en Austria. Geo, 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 vas. ¿Cómo que la música ranchera? Órale. Se enojó. Tres. Por andarte enojando. Tres, geografía. Geografía. Por tu culpa, Geo. Geografía. ¿En qué país viven sus más de 90 millones de habitantes en apenas el 4% de su territorio? That's amazing. Ah, directa. And if you don't know that. Directa, directa. Opciones. Es broma. A, Canadá. B, Egipto. C, Australia. O sea. Ah, bueno. Por votación. Por votación. Rápido. Venga. Rápido. Tres votos a favor de Canadá. Rápido. Canadá. Canadá. Incorrecto. Es Egipto. Australia. Australia también. No. Nadie avanza. Australia y Canadá tienen mucho menos. Burros, ustedes también. No, es que yo quiero poner algo sobre la mesa. Aquí vino el encargado de las visas de Australia desesperado convocando gente. Bueno, pero mintió. Eso fue lo que a mí me sacó de onda. Yo hubiera dicho Australia. Yo estaba en Australia. Están muy concentrados también, pero son. Está equivocado, ¿eh? Son mucho menos de lo que están viendo. Está equivocado este maratón. Vamos todavía ojando. Ok, espérense. Pregunta para el cuentaviente. ¿Listos? Por Facebook. El primero que conteste en The Bile Oficial en Facebook esta pregunta, le vamos a regalar un maratón 30. ¿Estás listo, Luchar? Listo. Número uno. Uno, México. Ay, México. ¿Qué caudillo de la Revolución Mexicana se sentó en la silla presidencial solo para tomarse la foto? Esa es la pregunta para los cuentavientes. El primero que la responda a un maratón 30. Hacemos una pausa en W Radio y ya volvemos. Dos equipos. Duelo a muerte. Harvard. La CEP. Por W Radio. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Con Geo González. La información en W Radio. Ya comienza. Así las cosas. ¡Eso! Geo González se ha ganado la titularidad de Así las cosas a partir de lunes en W Radio. Tiene toda la razón. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Lo quiero volver a oír. ¿Sabes qué? Bueno, me la ponen. Se oye bien bonito, Geo. Venga, suéltalo, Memo. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Espacio informativo. Con Geo González. Información en W Radio. Ya comienza. Así las cosas. La señora se lo ganó. La señora se lo ha rifado. Se lo ganó. Y no vaya a ser. Y no vaya a ser, ¿eh? Oye, ¿y la sección de deportes quién la va a dar? Memo Jutz, güey. Ya estuvo. Se te va entre temprano. Oigan, estamos aquí muertos de risa. Y entre risa y risa la verdad es que estamos aprendiendo todos. Nadie sabía que los gatos de Angora era de Turquía. No, eso sí no. Esa no tenía la razón. Y que la segunda piedra más dura es el rubí. Eso solo lo sabías tú, que eres la única que te suele dar esos lujos. Y cuando te subes a un elevador y aprietas PB, en realidad vas al plomo. Entonces, les voy a contar lo que está pasando. Del lado derecho está el equipo de Harvard, integrado por Gabriela Marketing, Javier Risco, Daniel Moreno, Animal Político, Geo González, Comentarista de Deportes. Y del lado izquierdo está el gran historiador Alejandro Rosas. El gran descubrimiento, el nuevo historiador, Memo Schultz, Comentarista Deportivo, Especialista en Cultura General, Rebeca Mangas y yo, que somos la CEP. Y la química, Marta de Baile. O sea, la química, Marta de Baile. Y luego nos está haciendo las preguntas nada más y nada menos que el hijo y el bebé del maratón, Luis Char. Y entonces, como traemos 10 maratones que estamos regalando, ya regalamos 3 o 4, 3, 4, 4. Ya se clavó uno. Ya tenemos ganador de la última pregunta. Entonces, ustedes también están jugando con nosotros. De Facebook es Samantha Sarmiento y la respuesta es Francisco Villa. Correcto. Muy bien. ¿Queda el caudillo qué, Alejandro? Esa es la edición del norte. 6 de diciembre de 1914. ¡Doroteo Arango! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Tiren el dado! ¡Doroteo Arango! ¡Doroteo Arango, eh! Nacido el 5 de junio de 1815. ¡Vamos nosotros! ¡Vamos nosotros! ¡Vamos nosotros! ¡Vamos nosotros! ¡Vamos nosotros! ¡La última! Si quieren, regresenle para acá. ¿Por qué regresenle? ¡Vamos nosotros! ¿Nosotros nos pueden regresar en el cassette? ¡Vamos nosotros! ¡Teníamos tres diferencias! ¡Teníamos tres diferencias! La última respuesta que contestaron fue... ¿Cuál? El plomo, ¿no? ¡No! Ya está bien. ¿Ya ves? Fuera de... ¿Dónde? Fue la del... ¡Exacto! Fue la del... ¡Exacto! ¡Terras! ¡Terras! Va ganando la C. Vamos en 30 kilómetros y ellos van en 27. Y qué asco que recurran a la trampa. ¡Tres! ¡Tres! Geografía. ¡Ay, geografía! ¡La pierdan! ¡Pierdan! ¡Pierdan! Bella ciudad insular canadiense situada en la confluencia de los ríos San Lorenzo y Ottawa. Bella ciudad... A ver, Marta, tú has sido muchas veces. Bella ciudad canadiense. ¡Va, directo o opciones! ¡Cállate! Se la sabe, ¿no? Opciones A... Pérate, se la sabe, Rebeca. Se la sabe, Rebeca. Esa. Opción A, Toronto. B, Montreal. C, Vancouver. A ver, que están en los ríos... ¿Qué? Ríos San Lorenzo y Ottawa. Están ganando con tiempo. Están ganando con tiempo. Ya. 10 segundos. Ya. ¡Va, Memo! ¡Va, Memo! ¡Va, Memo! ¡Venga! ¡Va, Memo! ¡Va, Memo! ¡Va, Memo! ¡Va, Memo! ¡Va, Memo! ¡Va, Memo! Este es individual para risco, ¿por qué hace? ¡Uno! ¡Uno! De acá, de acá, ¿no? O algo así, pero revuélvele. ¿Qué no? Los médanos de Zamalayuca... ¿Los qué? ¿Recuerdan? Los médanos de Zamalayuca... ...recuerdan las dunas del desierto del Zara... ...por lo que no se pueden visitar sin una buena cantimplora. ¿En qué estado se ubican? ¡Uy! ¿Líquido, gaseoso o... ¡Ah, no! Yo digo que es igual sólido, pero... ¡Directo o opciones! A ver, este... ¡Directo o opciones! A, Sonora, B, Chihuahua, C, Coahuila. Esta está buena, ¿eh? Esta... ¿Dijiste qué? ¿Chihuahua, Sonora, Coahuila? Coahuila. ¿Qué es cierto? Tú, equivocas en tú, risco. Ya, vamos con Sonora, por supuesto. Incorrecto. ¡Ah! Creo González la tenía bien, Chihuahua. ¿En dónde era? Y me encanta Chihuahua, que no sabía. Me vale la pena visitar. Yo sí, dije Chihuahua, pero pude haber dicho... Sí, claro, de F. O líquido, o gaseoso. Ahorita podemos... ¡Seis! ¡Dos! ¡Dos! A ver, historia universal. Dos, historia universal. Muy bien. Sí, esa está. Venga, Alejandro. ¿Qué astrónomo y matemático griego fue el único que sostuvo en la antigüedad que la Tierra gira alrededor del Sol? Y nadie lo peló. Memo, Memo la trae, ¿eh? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué tal los dos? ¿Quién? Tiempo, tiempo, ya, 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 ya. No, bueno, vamos a... Opciones. Opciones. A, Aristarco de Samos. B, Claudio, Tolomeo. C, Tales de Mileto. ¡Talomeo, nene! ¡Tales de Mileto! Incorrecto, Aristarco de Samos. ¿Aristarco de qué? ¡Echa el lado! ¡Echa el lado! ¡Aristarco! ¡No, oye, Luis! ¡Aristarco, Aristarco! Esa sí estuvo bien pesada, Luis Char. Esa estuvo... ¡Tres! ¡Ay, geografía! ¡Venga! ¡Y dale! ¡Oye, la geografía! Esto se puede usar. País Africano fundó en 1822... 1822 por un grupo de esclavos libertos de Estados Unidos que a su vez esclavizaron a los habitantes nativos. Liberia. ¡Correcto! ¡Hijo! ¡Ay, cálmate, Daniel Moreno! ¡Buen equipo! ¡Buen equipo! ¡Moreno mío! O sea, Anastasia... Anastasia Enredes tiene un punto. ¿Qué dice? Ya, por favor, cuando presenten al equipo de Harvard... Ajá. No, mueve el mouse, mueve el mouse. El mouse, el mouse. Entonces empiezo a sangrolar. Nada más digan que está integrado por Geo González. Me están haciendo un ambiente laboral tenso. Es más, el que va a tener la sección de deportes es Daniel Moreno. Me están tensando el trabajo. Geo, 45 segundos. Cuatro. Cuatro. Vamos a la bala, vamos nosotros, vamos nosotros. Vamos, Memo, Alejandro. Geo llega, chifla y se va. ¿Cuánto producen al año las monedas que los turistas arrojan a la fuente de Trevi para poder regresar a Roma? No, hay opción múltiple. A, un millón de euros. B, 500 mil euros. C, 150 mil euros. Está re fácil. Está re fácil. Cállense. Está súper fácil esa. Es más, hasta hay tiempo, árbitro. Ya, tiempo, tiempo. Árbitro, hasta hay una película. Una, dos, tres. Ya, 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 ya. Incorrecto, es un millón. Exacto, era uno. No, no, no. Recolas les acabo de decir. Un millón les dije. Vamos a alcanzarlos. Daniel, cuéntame. Caliente, caliente, respiren. Tomen agua, vamos a acelerar. No podemos acelerar con geografía. Pero agarra de las nuevas. ¿Es geografía? No tallaranme casi. Hijo, bueno, es que la geografía... ¿En qué región de la Tierra se ha registrado la temperatura más baja, menos 89 grados centígrados, con la cual se congela hasta el pensamiento? Ah, pues ¿cómo podemos conrestar? Y las nalgas de Daniel Moreno. A, Ártico, B, Groenlandia, C, Antártida. No, pues ahí sí que es el feeling, ¿no? Ahí nada más puro feeling. A ver, ya, que conteste Gio González, porque es la que... Ártico, Groenlandia o Antártida. Está buena, como dice. ¿La Antártida? Correcto. ¿Pueden ver los zafarranchos que se arman aquí en el estudio, en el live stream, estamos con cámaras en el estudio, en wradio.com.mx y martadebaile.com, para que nos vean cómo estamos desquiciados? ¿Y la pista fue en la de la de la de la? Ya, Marta, sin querer reviste la pista cuando dijiste lo de las nalgas de Moreno. Nadie peló. Seis. Nadie peló. Seis. Y fue bien bonito ese chiste. ¿Cuál fue la primera criptomoneda y la más conocida de las que existen? Ah, venga, directo, ¿no? Directo, directo. Bitcoin. Correcto. ¡Vamos! 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 Es de pechito. A ver, pasa, mellado. Contesta hasta mi abuelita, que en paz descanse. No, no, yo no la hubiera sabido. Aunque les está yendo muy mal. Seis, seis, seis. Seis, cien de las nuevas. No tenía. A ver. ¿Qué irresponsable gobernante de Corea del Norte puso en jaque al mundo en 2017 con sus amenazas nucleares? Ah, sí. El cachetóncito. No, pero el nombre, el nombre. Pero el nombre. Nadie se acuerda cómo se llama. El de las nalgas en las mejillas. Diez, nueve, nueve. El que tiene las nalgas de Daniel Moreno en la cara. Directo, directo. Y si fallan en el nombre, están pelados. Rápido, ¿cuál? Kim Jong-un. Correcto. Yo me acuerdo si era Jong-un. ¡Un! ¡Un! ¡Kim Jong-un! ¡Kim Jong-un! ¡Vámonos! ¡Can Chentón! Ya nos avanzó. Señor Luis. No me acordaba del orden de los factores. ¿Qué se ha hecho aquí? Señor Luis, ya nos avanzó dos, señor Luis. Dos. 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 Historia universal. ¡Ay, no! ¿Por qué les toca a esa? ¿Cuál fue el primer país en abolir la esclavitud en 1803 en América? ¡Ay, yo se la sé! Pírate. Híjole. Híjole, esa está buena opción. A, Estados Unidos. B, Portugal. C, Haití. A, perros. Van a escoger. Haití. Correcto. ¡Bravo! Venga, miren, nada más vamos a empatar con Haití. La C va 34 y Harvard va 32. Exacto. Uno. México. 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 A ver, pregunta para Daniel Moreno. ¿Exgobernador de qué estado robó algo así? Por favor. Para Daniel Moreno. Las llamadas leyes de reforma propuestas por los liberales a mediados del siglo XIX se integraron a una nueva constitución promulgada en el año de... Directa. Directa. 1857. Correcto. ¡Alcanzamos! ¿Cuál dice que llego a que alcanzan ganas? Bueno, Risco se va a ir a agarrar un programa que tiene en el financiero. Además, te ves una cosa. Lo que te podemos dar aquí no te lo da el financiero. Exacto. Tú sabrás. Tú sabrás. Qué bonito. Ok, muy bien. Qué grosero, ¿eh? Pero no importa que se vaya a Risco, de todos modos él casi no participó. Exacto, venga. ¿Qué Risco? Que si abrazas a Geo. Oye, que si... Que si besas a Geo en la boca. Me voy, pero a cambiar de lado. Ok, vamos. Vamos, venga, Marta. Ya, adiós. Cinco. Cinco, ciencias y tecnología. Vamos. Esto se resuelve. Por la forma de sus patas, las aves se dividen en zancudas, palmípedas, trepadoras y prensoras. ¿A cuál pertenece el loro? El loro, a ver otra vez. Zancudas, palmípedas, trepadoras y prensoras. Las opciones son prensoras, zancudas y palmípedas. Prensoras, palmípedas. Zancudas o palmípedas. Palmípedas, prensoras. Correcto. Trensoras. Es que yo como crecí con chocoyitos en Nicaragua. Podría haber sido palmípedas también porque tienen así. Tienes razón. Sí, claro. O zancudas porque... A ver, el maratón dice que son prensoras. El maratón dice que ya no se mueven. Bueno, ya, concéntrense. Ahí vamos. Tres. Otra vez geografía. Odio la geografía. ¿Qué en mi ciudad? Un país sudamericano cuya población es 90% bilingüe, pues además del español habla el guaraní, palabra que significa hombre de guerra. Directo, directo. Directo, por todas, vamos. Paraguay. Vámonos. Correcto. Daniel Moreno sacando la casta, ¿eh? Animal político con la cabeza en alto. Nosotros sí somos equipo. Nosotros somos un equipo. Nosotros como el perro tuya, mía, te la presté. Por favor. Dale, dale, dale. Ya nos van rebasando, neta. Cuatro. Híjole. Concentración, concentración. Tiene que ser directa, Memo Schultz. Apenas se fue de risco y rebasó. ¿Cuál fue la primera Copa Mundial de Fútbol transmitida a colores? Ah, Jesús. ¡Memo! Venga, venga, directo, directo. Memo, Memo. Orgullosamente México 70. Correcto. Vámonos. Memo Schultz, saca la sed de la barranca. Saca la sed de la barranca. Este... Tenía que haber salido calificación de la gimnasia en no sé dónde. Ahorita saca esa. Ahorita tienen que perder. Sí, sí. Ahorita van a perder. No, no vamos a perder. Concéntrense, concéntrense. Vamos a perder. Tú puedes. Vas, 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 vas. No, ya, ya, que no. No, tú, tú, tú. A mí me tocaba. Sí. Tres. Y saco el mismo. Tres. Tres, geografía. Veo, ya, no puedo con la geografía. Es que la batería estaba más difícil. El río Amazonas nace en los Andes peruanos con otro nombre, que le fue dado también por los españoles. ¿Cuál? No, no es opción. A, Paraná. B, Iguazú. C, Marañón. Espérate, ¿pero dónde dices que lo haces? Los Andes peruanos. Paraná. Yo digo que sí. Incorrecto, ¿eh? Marañón. Ustedes tampoco lo sabían, ¿no? ¿Cómo sabías? Yo sabía. Pero me regodeo cuando pierdes. Marta, Manaos, Maraná. Es lo mismo. Iguazú seguro no era. Eso es obvio. Venga. Esta pregunta. Esa es la buena. Es para el cuentaviente con sentencia. Venga. Rápido. Primer cuentaviente que conteste este a través de Facebook. Le vamos a regalar un Maratón 30. Luis Char. La pregunta es la número seis. Seis. Vamos, cuentavientes. No me dejen en nada. En esta figura retórica, las palabras transmiten un significado contrario al que se les quiere dar. Por ejemplo, qué bonitas horas de llegar. A, antonomasia. B, alegoría. C, ironía. Esa es pregunta. Vamos. Cuentaviente con sentido. Ok. Va el equipo de la CEP. Va el equipo de la CEP. Seis. Vamos, 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 vamos. Venga. Está cañón esto. ¿Qué rey protestante de Francia dijo, París bien vale una misa, al convertirse al catolicismo de dientes para afuera? Necesito las opciones. Sí. Alguien se las oye. No, no, no. A, Enrique IV. B, Luis IX. C, Francisco I. O las pitos flautas. Queremos perder. Que pierdan, 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 pierdan. ¿Le decimos? Sí. Dígan. Luis, la B. Incorrecto. ¡Oh! Francisco, no, porque no había un rey que se llamara Francisco. Sí, exacto, Francisco, no. A few quite sides. ¿Ves? Esa es la deducción. A ver, ya tenemos ganador entre los cuentavientes. ¿Otra vez cuál era la pregunta, Capitán Luis Char? En esta figura retórica, las palabras transmiten un significado contrario al que se les quiere dar. Por ejemplo, qué bonitas horas de llegar. Y la respuesta correcta fue... Mi mamá. Ironía. Y la respondió Edna García López. Muy bien, Edna. ¡Bravo! A ver, la respuesta era que... ¿Van a perder? Van a perder. Van a perder. Tres. Tres. Dos. Dos. Historia universal. Me quiero. ¿A qué país trató de convertir el genocida Slobodan Milosevic en un país étnicamente puro al estilo de Adolf Hitler? Esa sí la hace. Directo, directo. Cuando eso pasó a Neco cuando eso pasó. ¿Sí? Yo me la tengo. A Serbia. Correcto. Sí. Uy. Ya nos rebasaron otra vez, a ver, el dado, el dado, el dado. Ya nos rebasaron. Ya nos rebasaron. Va en 38, Harvard, 37 la hace. Dale, vamos. Esa es la buena. Dos. Dos. Fallen. Acá, señor. Fallen. Ambicioso conquistador del Imperio Inca, asesinado en 1541 por los partidarios de su ex socio, Diego de Almagro, a quien había ejecutado. Sanguinario, pues. No, ambicioso. No, pero. ¿Es de Perú? No, decía ambicioso. Del Imperio Inca. Ah, es Pizarro. Correcto. Yo quisiera decir eso una cosa. Están súper editorializadas las tarjetas del juego, ¿no? Ambicioso. Pero él había pensado sanguinario y tú le recordaste que. No, era vicioso. Geo, olvídate que así, Juan. La set va adelante por un punto. Vamos a nada, ¿eh? Tres. 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 Otra. Otra. Chico. El hombre. Se de aquí. Ya no sé más de geografía en la vida. Ya no sé. ¿Qué país tiene solo 900 habitantes? Ninguno de ellos nací en su territorio. Ay, tú te vas a tener insoluciones. A, Mónaco. B, Antártida. C, Vaticano. Sí. Vare, Vare. No soples. Vaticano. Correcto. Sí, sí, estaba muy claro. Cálmate con la foto. Sí, sí, sí. Empatados en el 39. Venga, venga. Tres. 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 Explosión volcánica que mató a 36.000 personas, se oyó a 4.800 kilómetros y levantó olas de hasta 35 metros, extendidas 13.000 kilómetros. Exacto. 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 Sí, 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 sí. No, no, no. De hecho, directo. De hecho, directo, directo. Fue el volcán, el Vesubio. Incorrecto. ¡Ah! Fue el Krakatoa. ¡Ah! Es que es la segunda que pasa. Es nuestra. Es nuestra. Bueno, entonces se repite. Se repite. Se repite. No, no, no. Se anula. Se anula y se... No, ya perdimos el turno, Van. Es nuestra. Otra vez se repite. Es nuestra. No, no se puede repetir. No, no, no. Ya simplemente... ¡Bola muerta! No, ¿qué bola no es? Bola de dos. Tenemos dos preguntas nosotros. Vamos empatados, ¿eh? Sí se las sabían, ¿no? ¿Van empatados? No se han sabido nada. Krakatoa, Alesta, de Jada. Y hubo una película. Por eso. No puedo decir no se han sabido nada. Si vamos empatados, Rosa. Vamos empatados. No, pero sí, era Krakatoa. Y hubo una película. Exacto. Y así se va. Es Krakatoa, por lo menos la mitad. ¿Cómo lo escribes? Yo iba a decir... Bound Helena. Exacto. Espérame, señor Luis. Por lo menos es la mitad. No. No. Venga. Ya tire. No, ya tire. No, ya tire. Ahí es como cuando le pega la pelota. Exacto. No le sale. Claro. Estoy de acuerdo. Y lo va... Perdón, nada más. Y Rosa, ridículamente dijo, Volcán, el Vesubio. Pues no lleva artículo. Esto es petérito, idiota. Y por eso van a sacar otro tres. Vas a ver que sí, vas a ver que sí, vas a ver que sí, tres seguramente. Sí. Cinco. Qué bueno, para que se les quite. Qué bueno, para que se les quite. Qué es peor, ciencia y tecnología. Las plantas producen su propio alimento a partir del agua, el bióxido de carbono y... ¿Qué más? Opciones. Agua, bióxido de carbono. Directa, directa, sí. A ver, échale, échale. Vas, 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 vas. La luz. Correcto. Estamos a... Ya está en el 41.1. Vamos, hay que decir... Hay que decir que si no nos hubieras partido la pasada, ya hubiéramos ganado. Las abuelas que hicieron. Ya sería un dueño sin un poquito de controles. Cállate ya. Estás en un vecindario. Ok, la C va a 39. Harvard va a 41. Eso, ok, vamos, vámonos. Si nosotros... Nada. Solamente si ellos pierden su siguiente pregunta, tendríamos posibilidades de ganar. Exacto. ¿Pero quién empezó? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué mal jugador eres, este chute. Ya te dieron una oportunidad ahí, mano. El primer submarino, 1800, y el primer submarino atómico de 1954, fueron bautizados con el mismo nombre. Nautilus. ¿Cuál? Corre. ¡Eso! ¡Eso! Sí, pero entonces, ¿cómo? Ellos pierden. Ellos tienen su tiro. Sí. Pueden ganar. No, pero nosotros nos quedamos a beber una. Llegamos primero. Pero ya quedamos. Fue el árbitro. No fuimos nosotros. Y luego un desempate. Llegamos primero y regresando del corte. La gran final. No, rápido. Ya me quedaron. No, ya se quedaron. No, ya se quedaron. No, va, va, va. Nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. Venga, venga, venga. No, no, nosotros, ya mira ahí. A ver, venga. No, no, no. Tres, tres. Una disculpa por esta vulgaridad al aire. ¡Y otros reportes, bendito sea el señor! ¡Nos falta que no me... ¡No, chico! ¡Que falle el pego! ¡Te pego, eh! ¡Venga! ¡Trusca, trusca, trusca! No, pero eso va a ser una actual. Sí. Va a ser una fácil. ¡Ya! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene! No, no, no. Aquí está. Ya, la que salga. ¡Viene! La que salga. ¿Qué equipo ganó en 2017 la Champions League por dodecima vez? ¡Ay! ¡El Real Madrid! ¡Es el que ganamos con el Madrid! ¡Vaya, pero nosotros no tenemos... ¡No, Madrid! ¡Espérate! ¡Nos van nosotros! ¡Sí, ganemos! ¡Nos van nosotros! ¡Así! ¡Nos van nosotros! ¡Sí, nos va a ser Madrid! ¡Sí, nos va a ser Madrid! ¡Claro! A ver, seis. ¡Seis! ¡Seis! Sí, podemos empatar totalmente. Y luego muerte súbita. Es como cuando me hiciste el arpa en el boliche. ¡Cállate! ¡Muerte súbita! Según la Biblia, Abraham se casó con Sara, una hermanastra. Suya, que a los 90 años concibió un hijo llamado... ¡Tiempo! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Ay! ¡Se ve que la religión no es lo suyo, eh! Opciones. ¡A, Isaac, B, Ismael, C, Aarón! ¡Ya haces uno! ¡Ya haces uno! ¡Ya haces uno! ¡Isaac! ¡Correcto! ¡Ganamos! ¡Perdimos! ¡Por un punto! ¡Pasa cuando uno no va a catecismo, Chihuahua! ¡Ganamos! ¡Toma la foto! ¡El ganador del Maratón W Radio 2018 es... ¡Carvard! ¡El equipo de Gaby Marketing, Risco, Daniel Moreno de Animal Político, Keo González Gran, comentarista de deportes, que sacó el equipo adelante. ¡Claro que sí! Oigan, qué risa y qué diversión. Nunca oyeron mis cocheos. Ok. Exacto. Ahora... ¡Memo Shoots! ¡Gran revelación! ¡Gran descubrimiento! ¡Un aplauso para Memo en el equipo de la Z, que trató de salvarnos, pero no lo logró. Por culpa de Rebeca Mangas, que nos hundió. Alejandro Rosas, un placer tenerte aquí, ya se fue a hablar por teléfono. Memo Shoots, eres un gran descubrimiento, qué diversión. Y regresando del corte, Luis Char no se va, porque el maratón va con ustedes, cuentavientes. No se vayan, ya volvemos. Abrimos la línea, que queremos decir algo nosotros. Uno, dos, tres. ¡Ganamos! 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 Equipo Harvard. Equipo de la Z, un solo ganador. Por W Radio. Abrimos las líneas y que se exprese el cuentaviente. Al aire. Ahora. 51-66-8900. Operator. En las líneas. Ahora. Operator. Son las 12 y 8 de la tarde en W Radio. Los estaba leyendo ahorita en Twitter y en Facebook. Qué diversión, que se diviertan tanto. Lo que pasa es que ¿hace cuánto inventamos esto de jugar maratón? Púchale. ¿Cuándo vino Germán Dehesar? ¿Fue la primera vez? Luis Char, ¿te acuerdas que? Y vino, creo que tu papá. Vino el papá. Claro. El papá. El papá de Luis, que es el fundador de Maratón y el creador. Esa vez vino a leer las preguntas y estaba Germán Dehesa. ¿Quién más estaba? No me puedo acordar. No sé si estaba Germán Mendoza, el de la dichosa palabra. Sí era Germán Mendoza en esa vez. O éramos menos. No, Gaby, todavía no. No, todavía no. Gaby, fue hasta la tercera. Claro. Bueno, pero qué diversión el maratón. Que aparte me estaba contando Luis Char, él es hijo del creador del maratón y que ha sido el lector de las preguntas. Y ahorita van ustedes, cuentavientes. Ya nos la rifamos nosotros. Y sabes que perdimos por babosas, hija. ¿Perdimos por qué? Porque no me hicieron caso con Galileo y dijeron Copérnico. Exacto, en esa. Y la segunda que yo dije que era una cosa que tampoco me hicieron caso. Exacto. Oye, ¿pero hay cuántas versiones de maratón? Pues más de 30 ediciones hemos hecho. 30 ediciones diferentes. Bueno, la edición que les estamos regalando es la edición de aniversario. Es la edición de aniversario, el maratón 30, que lleva ya casi dos años en el mercado, que cumplimos 30 años. Pero ha tenido muy buena aceptación. Es un juego de preguntas, de respuesta directa, que muchas son del estilo del maratón original. Y a la gente le encantó y se quedó. Entonces lo hemos ido actualizando, pero sigue a la venta. Está increíble. Entonces vamos a abrir las líneas. Ya está. 0-800-718-1414-516-68900. Operator. Ok. Si ustedes quieren ganarse un maratón clásico, digo, un maratón de 30 aniversario, llámenos. Y la primera llamada que entre es a la que le vamos a hacer la pregunta. Exactamente. ¿Estamos? Nosotros lanzamos el dado. ¡A jugar! ¿Están listos? Estamos listos. Este es para la pregunta. Este es el a jugar, por favor. Suéltalo, chapo. ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¿Qué? ¿Cuál es en nuestros teléfonos? 0-18-14. 0-1-800-718-1414. ¿Listos? ¡A jugar! A ver. ¡Bravo! Ok. Primera llamada. Muy buenos días. ¿Quién habla? ¿Bueno? 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 ¿Sí? Ahí está. 0-800-718-1414-5166-8900. Sí, buenos días. ¿Quién habla? Bueno. Bueno. Ahí está, pero no nos quiere contestar. ¿Ya oíste? ¿Cómo nos... Bueno. ¿Se retroalimenta? Bueno. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estás, nena? Bien, señorita Marta. Hola, nena. ¿Cómo te llamas? Bien emocionada. A ver. ¿Estás lista? Sí. Ok. Ahí te va, ¿eh? La pregunta es la número 6. Luis Char. ¿Cómo te llamas, mana? Sofía Yolanda Segovia Nájera. Tienes 10 segunditos, Sofía, igual que nosotros, ¿eh? Exacto. Ok, claro. ¿Lista? Va la pregunta. Ok, va la pregunta. ¿Cómo se llaman las palabras cuya sílaba tónica es la última? Lleven acento escrito o no, como camión y betabel. A, agudas. B, esdrújulas. C, graves o llanas. ¿La? ¡Correcto! ¡Ah! ¡Cofía, mana! No cuelgues, te vamos a tomar tus datos. Te felicitamos, mana, el primer maratón 30 que será. Maravilloso. Ahora, ahorita que estoy escuchando a nuestra cuentaviente que contestó la A, el segundo que contesté, vamos a pedir que diga la A y la respuesta. No solo B o C, no. A, aguda. Ok. O C, el río Nilo. Exacto. ¿No? Ok. ¿Me explico? Muy bien. Buenos días, ¿quién habla? ¿Quién habla? Hola, Marta, habla Laura. ¡Hola, Laura! Bien, gracias, súper emocionada. Mana, ¿cómo estás de conocimientos generales? Híjole, la anterior me la sabía, yo espero que se me la sepa. Muy bien, adelante. Muy bien. Ok, voy a tirar el dado, ¿ok? Va. El número es, la número tres, Luis. Tres es geografía. Ok. ¿Qué península europea habitaban principalmente los belicosos y tragones vikingos? La opción A es Escandinavia, la opción B es Balcanes, la opción C es Labrador. Dios santo, yo digo que es la B, Balcanes. Incorrecto. Mana. ¿Cuál era? La respuesta correcta es A, Escandinava. Era de las penínsulas. Claro, pues hay una serie que se llama Vikings, mana, y Labrador está en Canadá. Ok, siguiente. ¿Listos? 51-668-900-01-800-718-1414. Buenos días. ¿Quién habla? Bueno, bueno. Bueno, bueno. No se oye, siguiente llamada. Muy buenos días. ¿Quién habla? Hola, habla Lalo. Hola, Lalo. Hola, Marta. Hola, Lalo. Te amo. Te amo. ¿Estás listo? Listísimo. Venga, ok. Voy a tirar el dado, Lalo. Esto es por un maratón 30. El número 6. Luis, adelante. El número 6 es de Cultura General. La segunda ciudad más poblada de Egipto fue fundada hace 2.300 años en el delta del Nilo. ¿Cómo se llama? A. Tobruk. B. Port Said. C. Alejandría. Lalo. C. Alejandría. C. Alejandría. A. Vamos cuando contesten perfecto. Me encanta. Lalo, no cuelgues. Te vamos a tomar tus datos, ¿ok? Perfecto. Te manden un beso, por favor. ¿Qué? no se entiende te manda un beso espera un segundo espera no cuelgues Lalo a Lalo que eres Rocha Lalo Rocha te queremos Lalo te queremos no cuelgues que no les cuelgue a ver entonces como los vamos a buscar como los vamos a buscar Lalo Rocha Lalo ajá a ver Lalo Rocha nos pueden mandar nos puedes mandar un tweet por favor de que acabo de ganar este con la respuesta de Alejandría y también a Sofía que acaba de ganar también con este la respuesta de agudas o cual era las palabras agudas exactamente ok 51-668-900-0187-181414 aprendiendo hoy en W Radio con el Maratón muy buenos días quien habla bueno ¿quién habla? Irma hola Irma hola Irma hola ¿dónde estás mana? en la calle estoy en la calle ah estás en la calle ok estás lista ¿tienes twitter querida? ¿tienes twitter? pero como ahorita ando en la calle ok no importa ahorita no los das ok la pregunta es la número 5 Luis 5 es ciencias y tecnología hasta 1865 más de la mitad de los operados moría por infección ¿qué descubrimiento de Joseph Lister puso el remedio? a el analgésico b el antibiótico c el antiséptico ¿b el antibiótico? ¿qué? b antibiótico no es incorrecto es c el antiséptico mana mana de veras ni modo no se fue un maratón 30 pero vamos con el siguiente cuentaviente 51 668 900 01 807 18 14 14 ¿quién habla? soy Nelly hola Nelly ¿cómo estás? muy bien ¿dónde estás mana? estoy en mi casa ¿haciendo? pues escuchándote y cocinando y ya sabes ¿qué va a haber de comer? arroz pescado asado y ensalada muy bien una dieta balanceada muy bien muy bien que no hay milanesa de pollo empanizada frita muy bien te felicito ok mana ¿estás lista? listísima voy a tirar el dado es la pregunta número 5 Luis 5 es ciencias y tecnología ¿qué ave migratoria es capaz de regresar a su mismo nido después de un viaje de miles de kilómetros? a el pelícano b la golondrina c la gaviota no lo sé ¿el pelícano? no incorrecto no es la golondrina mana mana te mando besos que coman rico gracias a ver muy buenos días bienvenido a W Radio en este día de maratón ¿quién habla? Dulce hola Dulce ¿cómo estás? muy bien ¿qué haces? trabajando ¿en dónde? en mi casa ok ¿y qué estás haciendo? estoy haciendo un análisis ¿de? de investigación de mercado ¡órale! ¿qué tal Dulce? bien la señora está chambeando en su casa ¿eres cuentaviente querida? sí señor eso qué bonito ser home office oye mana ahí te va tu pregunta tiro el dado y es la número 2 2 historia universal ¿cómo andas en eso mana? ay pues más o menos ok venga la historia de qué antigua civilización comienza en los años 1200 antes de Cristo y termina en el 146 después de Cristo a causa de los romanos a griega b fenicia c egipcia b fenicia incorrecto es la civilización griega ¡mana! pero ya aprendimos algo hija bueno está bien te mando besos gracias que acabe rápido tu estudio ok gracias muy buenos días bienvenido a W Radio ¿quién habla? hola Gabriela Cruz Mendoza hola mana ¿qué estás haciendo? voy saliendo del hospital po quítate la música ¿qué pasó hija? no soy enfermera en oncología aplicamos quimioterapia en el INER saludos ¡ay mana! besos y abrazos a todos los enfermeros en México que fuerte tu chamba hija le mandamos besos quiero participar venga ok ahí voy a tirar el dado salió el número 2 y la pregunta es 2 también es historia universal ok ¿a qué país invadieron Stalin y Hitler simultáneamente y de común acuerdo a principios de la segunda guerra mundial? A Grecia B Polonia C Austria bájale tu radio Polonia correcto ¡bravo Gabriela! ¡bravo Gabriela! ¡Gaby! dime mándanos un mail por favor a radio arroba martadebaile.com ajá con todos tus datos para mandarte tu maratón muchísimas gracias saludos a la Universidad de los Pumas por necesariamente la NOM ¡claro que sí! besos Gabi muchas gracias Gabi ok va a la siguiente ok ¿cuántos maratones nos quedan? no ¿cuántos nos quedan? son 10 por eso quedan 5 porque hemos regalado a los cuentavientes y ahorita hemos regalado 3 ¿estamos de acuerdo? ok muy bien ¿qué? ¿cuántos quedan? 5 ok 5 muy buenos días ¿quién habla? hola Marta habla Raquel hola Raquel Raquel ¿qué? mi reina laudino perfecto Raquel espérame momento ¿qué es eso de Raquel ¿qué? mi reina Raquel ¿qué? mi vida ¿qué es eso hija? Raquel ¿qué? corazón laudino con L de perfecto ahí va Raquel dime ¿qué estás haciendo? estoy en este momento en la cocina también preparando ¿qué va a haber de comer? correos ¿qué va a haber de comer? habrá pescado el día de hoy oigan muy bien o es porque es como semana de cosa de no porque me tocó digo yo como carne hoy pero hoy tocó hoy tocó pescado sí muy bien ok ¿estás lista? listísima ok te tocó es el número 6 ok ¿de qué es? de cultura general ¿cómo andas en cultura general mana? pues yo creo que bien mana ok va venga ¿qué trastorno mental es típico de quienes sostentan el poder económico o político y surge cuando pierden el piso? A misantropía B psicopatía C megalomanía B megalomanía bueno es M megalomanía pero es correcto ¡BRADO! ¡Muy bien! te llevaste un maratón 30 hija oye mande nos mandas un mail a radio arroba martadebaile.com a ver repíteme radio arroba martadebaile.com radio arroba martadebaile.com para mandarte para que nos des tus datos y te mandemos tu maratón ¿va? ok perfecto Raquel besos Raquel que no man rico muy buenos días bienvenida a nuestro juego de maratón ¿quién habla? Norma Cortés Marta te amo eres mi ídola ¡Marta te mando besos! ¿estás lista? lista ¿qué estás haciendo? ¿dónde estás? estoy en mi casa estoy a punto de ir por los chamacos a la escuela acabo de trapear y escuchándote siempre siempre eso pues ojalá que vayas por ellos y les digas me gané un maratón en la radio hijo para que jueguen hoy en la noche y el fin de semana completito venga perfecto es la número 4 4 es de artes deportes y entretenimiento ok vas mana ok ¿cuántas nominaciones al Oscar consiguió la película La forma del agua? mana lo acabamos de decir ok A 13 B 11 C 16 13 correcto muy bien Norma es lo máximo Norma oye después de que recoges a los niños nos manda o cuando los estés esperando en el coche mándanos un mail a radio arroba marta de baile punto com ok para que te contactemos y te enviamos tu maratón tu maratón vale vale te amo un beso querida que maravilla gracias bye una más una más un día deberíamos de jugar basta cuentavientes pero lo más divertido venga y dígalo con mímica y todo una más ok muy buenos días ¿quién habla? buenos días habla Donovan ¿quién? Donovan hola Donovan hola hola ¿cómo están? ¿cuál Donovan? Donovan es a un ¡ay Donovan! a Donovan una bien difícil exacto a Donovan una bien difícil ok ¿estás listo Donovan? venga ok cinco cinco ciencias y tecnología ok vas Donovan híjole enfermedad epidémica que mató a millones de personas en la edad media transmitida por una pulga de una rata común A peste bubónica B cólera C viruela negra la A es bubónica exacto oigan muy bien Donovan oye el cuentaviente culto preparado inteligente manito a ti no te vamos a pedir mail porque sabemos perfecto cómo contrasarte pero te busquen al rato Alan para mandarte el maratón ¿va? claro que muchas gracias eso te mandamos un beso ay quiero más después del corte podemos regalar más que nos regale nuestro querido Luis hay unos tantitos maratones más regresando del corte esto se va a poner color de hormiga cuentaviente estamos en viernes de recreo jugando maratón regresando les regalamos otros maratones 30 el teléfono es 51668900 08007 181414 estamos en el SW Radio y hoy viernes de recreo después de haber jugado maratón con así las cosas con Javier Risco con Gaby Barquetin Georgina González y Daniel Moreno del equipo de Harvard y nosotros del equipo de la CEP Rebeca Mangas Alejandro Rosas Memo Shoots Emoa perdimos por una vuelta perdimos por un punto un punto un punto y bueno como tenemos maratones 30 que es del 30 aniversario y está con nosotros Luis Char este de maratón leyendo las preguntas pues queríamos regalarles maratones cuentavientes y ahora sí que carcajearnos mientras que aprendemos y la verdad dilos lo que nos dijiste de los cuentavientes ahorita en el corte que bastante abusados que tal solamente dos si nuestros nuestros chiquitos están mira al tiro oigan si están listos nosotros también vamos a hacer dos preguntas más el teléfono es 5166-8900-01800-71814-14 ¿y quién habla? sí Mario hola Mario ¿cómo estás? bien muy bien gracias ¿qué estás haciendo? lavando ¿qué estás lavando? ¿crastes? no mi ropa ¿ah sí? muy bien muy bien ¿y a qué te dedicas Mario? pues soy empleado bancario ¿en dónde? en el banco de México ah muy bien se dice lo que se nos ofrezca Mario a lo que se dice que va muy bien ok ¿estás listo? voy a tirar en este momento el dado y la pregunta es la número 5 wow 5 es de ciencias y tecnología afección provocada por una exposición excesiva a muy bajas temperaturas que puede causar el desprendimiento de todo lo desprendible A. geotermia B. hipotermia C. diatermia B. hipotermia correcto ¡bien! Mario para que la próxima vez mientras que la ropa se seca tú puedas jugar maratón oye nos puedes mandar un mail a radio arroba martadebaile.com correcto y nos dices oye gané el maratón no 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 para que te lo podamos mandar ¿va? claro que sí ok gracias te mandamos un beso Mario cuídate oye esa es la última pregunta cuentavientes la que entre ¿están listos? muy buenos días ¿quién habla? hola hola Nancy hola Nancy te siento deprimida hija ¿qué pasa? no 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 es que estoy en el trabajo ¿qué estás haciendo? bueno trabajando pero hija ¿en dónde? ajá estoy en ventas en Middleby ¿en dónde? Middleby Middleby ¿qué venden? vendemos equipos para food service ¿para food service? equipos industriales ok como que son como charolas y todo ese rollo grande no ¿mobiliario? pizzas hamburguesas ah o sea si yo quiero un horno de pizzas ¿me lo puedes vender? sí sí con todo gusto pero no puede hablar porque la cachan sus jefes ok mala más o menos ahí te va ahí te va voy a tirar el dado ¿qué? la número dos la dos espérate no grites Luis que la van a cachar ¿qué nación trató en 1982 de recuperar por las armas las Islas Malvinas en poder de Gran Bretaña desde el siglo XVII? A Brasil B Argentina C Chile ¿qué es la Malvinas? ¿qué es la Malvinas? ¿qué es la Malvinas? las Malvinas están en las Malvinas las Malvinas están en Argentina las Malvinas ay me supe todas las demás qué bárbara te mandamos un beso mana ya una más una más una más última oportunidad muy buenos días ¿quién habla? hola habla Arturo Marta hola Arturo qué gusto saludarte Marta igualmente Arturo ¿dónde estás? ¿qué haces? en Chilpancingo Guerrero preparando las compras para el restaurante ya ¡órale! ¿y de comer qué comeríamos? una hamburguesa tengo un restaurante que se llama Dino Burger y son hamburguesas de carne de rec ¡ay qué bello! oye qué delicia te felicito Dino Burger Cuentavientes por si pasan por ahí oye ¿estás listo? claro Marta ok te tocó la uno me encantó la uno claro Marta me gusta tu actitud sabes que muy bien tú muy bien la uno es de México pueblo prehispánico de grandes matemáticos que incorporó el cero a su numeración mil años antes que otra civilización ¡correcto! ¡mira terminó! ¡muy bien! ¡manis! ¡que viva Dino Burger! ¡que viva Dino Burger! repítanos tu nombre querido Arturo Monroy Marta hace mucho tiempo bueno no tanto me tiré de la tirolesa contigo claro Arturito te mando un gran beso Darly perfecto oye nos mandan nada más un mail a radio arroba martadebaile.com para que nos pongamos de acuerdo y te entreguemos tu maratón 30 estoy muy contento muchas gracias te mando un gran abrazo Arturito un beso ¡bye bye! besos ay que diversión oigan hay seis versiones diferentes de maratón y aparte la próxima vez que juguemos hay un maratón que no sé si conozcan que ya no puedo de amor se llama triatlón y son tres competencias en una explica este juego es de 45 kilómetros en lugar de 42 como el maratón ajá y en cada etapa de los primeros 15 kilómetros tienes que hacer la competencia de palabras que es el árbitro la persona que está leyendo las preguntas lee una palabra o alguna frase y todos los oponentes al mismo tiempo tienen que tratar de contestar y el que logre atinar la respuesta es el que avanza pero aquí lo divertido es que no es una sola respuesta todos gritan al mismo tiempo si exacto haz de cuenta que te digo ciudad californiana y la respuesta aquí que viene San Francisco pero ustedes gritan Los Ángeles San Diego y el que diga San Francisco avanza todos gritan y si avanza el oponente avanza el yo que la leí ok la segunda es de dibujos que es más o menos lo mismo yo dibujo pero no para mi equipo como en otros juegos sino para todos para todos mis oponentes claro si lo adivinan avanzo yo también así que lo tengo que hacer muy bien ah perfecto y la tercera es de Mimic con ese mismo sistema y es un juego muy relajado de mucha chorcha mucho interior vamos a jugarlo próximamente la próxima vez vamos a jugarlo pero si hay que podemos regalar tres latones podemos regalar tres latones venga pues tres preguntas no ya no no los tres primeros cuentavientes que es más dos por Twitter uno por Facebook ándale que nos manden que viernes más divertido ajá como que nos pongan que viernes más divertido como imbécil ah que pongan pongan ok lo que Marta quiso decir es manden un Twitter con esta frase cuentavientes que viernes más divertido los tres primeros que manden esa frase de que viernes más divertido se llevarán tres triatlones exacto maravilloso no al contrario muchas gracias que diversión tenerte aquí gracias por jugar con nosotros sincero que les ha sido muy divertido gracias oigan son 12.41 no se nos olvidó es de cumpleaños 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 vamos a partirlo no hay mordida mira que bonito tu pastel mira que lindo está padrísimo es el pastel de Rebeca que le hizo Sacher y una piñata de viva piñata es increíble muchas gracias mordida oye que delicia que tal el pastel gracias a Sacher Sacher siempre haciendo unas cosas bellísimas enseña el pastel de frente voltealo vean que bonito vean la piñata y vean la piñata de Rebeca Mangas con sus ojos bien abiertos bien despiertos que tal la piñata pónsela ahorita les mandamos el video de lo que estamos viviendo en la cabina pero por supuesto no nos íbamos a olvidar de tus planes no ya sabía yo yo sabía que nos iban a olvidar me habla Marta me habla Marta en la mañana hello happy birthday y le digo se te olvidó oh ay claro que no y luego claro que sí te conozco perfecto no importa a mí no me molesta ese tipo no es horrible que te hagan berrinche los amigos porque se les olvidó tu cumpleaños no que tal de el que no me hable no lo invito a mi comida si claro no cero increíble muchas gracias equipo compañero un aplauso para Rebeca y sabes que te voy a cantar un happy birthday ándale y sabes que no tienes que hacerme segunda porque es tu cumpleaños sí exacto yo estoy de acuerdo ok estoy lista chapo venga déjame a cómodo espérate happy birthday to you permítanme es tu cumpleaños ya sé hombre cállate cállate me gana la artista que llevo dentro happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Rebeca del Pilar Mangas Padrón on your 52nd birthday happy birthday to you oh vamos qué bonito qué sentimiento muchas gracias happy birthday my better half ¿qué vamos a hacer hoy? ¿a dónde vamos a ir a celebrar el cumpleaños de Rebeca? típico ¿a dónde vamos? no voy a ir a comer a casa de mis papás a gusto tranquilo después quiero andar en bici todo el día ay sí qué tal hacer mis ejercicios voy a andar en bici de Calanerix es más voy a de Calanerix mira qué bonita canción mira qué bonita y saben qué Rebeca es productora de este programa desde hace 2008 o sea cuéntale 10 años 10 años sí claro y gracias a ella déjeme decirles esta bonita noticia hoy a menos de un año de haber montado en la plataforma de Spotify los podcasts de este programa hoy hemos tenido más de un millón cuarenta y un mil setecientas cincuenta reproducciones personas y estamos en el top five de Spotify ¡Bravo! ¡Toma los matregones! ¡Toma los matregones! ¡Toma los matregones! ¡Gracias Rebeca! ¡Qué productora! ¡Rifándola a diario! ¡Produciendo creativo! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias Rebeca! ¡Gracias Rebeca! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡En el cumpleaños! ¡Bravo! A ver, unas palabras de pues estos cincuenta y dos años Rebeca pero sobre todo más que nada de los que llevas conociéndome a mí ¡Ja, ja, ja! ¡Estúpida! Ya no hablemos más de mí hablemos de ti ¿Qué piensas de mí? ¡Exacto! ¡Qué bonito! Un mensaje en tu cumpleaños para los cuentavientes pero sobre todo para todas las mujeres que están escuchándote ¡Claro! que tienen tu edad y que están viviendo los bochornos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estúpida! No se preocupe fíate fíate qué maravilla fíate que bochornos no fíate en absoluto fíate esta premenopausia me está dando a mí una gran enseñanza me ha dado un gran aprendizaje y quiero decirles a todas las cuentavientes que van a cumplir años que que ya están ya pasaron los cincuenta los cincuenta son los nuevos cuarenta o sea, está increíble o sea, estar contando año tras año porque Marta sí se puso un poco nerviosa de ¡Ya voy a cumplir cincuenta! ¡Cero! hija, no se siente nada es la mejor etapa mil plenitud objetividad time time ¿qué? neta sí eres más objetivo neta plenitud plena perdón, sí, cierto cañona claro, lo entiendo pero ¿cómo puedo decir que te sientes o sea plena, hija que te sientes llena que te sientes ¿cómo? pues di plena ¿plena? ¿cómo di plena? dime un sinónimo de plena o sea te sientes fantástica no no es lo mismo espectacular completa completa y llena ándale realizadas todavía no faltan muchas cosas que hacer pero es la mejor etapa disfrútenla vívanla aprendan de lo que vivieron antes porque ahorita es el momento de todo el aprendizaje que tuvieron y que tuvimos aplicarlo ahorita o sea lo estamos haciendo muy bien muchachas muy muy bien ¡Bravo! muchas gracias Marta yo sabes que sabes que te quiero mucho Joyerías Pizarro en momentos inolvidables le mandó a Rebeca un bonito presente ¡qué bonito! en hoy su onomástico ¿sabes por qué te lo mandó? por tu plenitud por mi plenitud yo me siento plena llena de energía ¿cómo no? oigan esta es una de las canciones favoritas de Rebeca con esto los vamos a mandar a un bonito corte comercial ¡Adiós! y ustedes no se vayan porque mucho más que aprender el resto de la tarde en W Radio ¿qué te mandó Joyerías Pizarro? está precioso mira es como un dijecito está divino está divino es una pulserita es una pulserita ¡ay! está preciosa gracias Pizarro está divina ahorita me la voy a poner yo tu regalo yo tu regalo te lo doy al ratito yo te lo te lo te voy a pedir que me acompañes a ver unos cachorritos tu regalo te lo traigo de Los Ángeles que me voy en dos semanas exacto está hermosa la pulsera Pizarro muchas gracias está divina y aparte les voy a decir una cosa ya como tú dijiste plenitud yo voy a cursilar pero pausa uno en la vida tiene amigos que conoce desde primaria desde el kinder desde prepa después uno tiene amigos que conoció a través del trabajo luego tiene unos amigos muy cercanos y del corazón porque lleva uno muchos años caminando esta vida juntos pero luego hay amigos que son sorpresas y grandes regalos de la vida que uno conoce este pues mucho más adelante y la verdad es que Rebeca y yo nos conocemos hace más o menos trece años doce trece años dos mil seis considerando la edad que tenemos doce este pues nos nos conocimos grandes y normalmente dicen que los grandes amigos los amigos entrañables son con los que vienes arrastrando grandes y largas historias de vida y que pues los amigos más recientes son difíciles y es complicado profundizar pero yo sí les puedo decir que a pesar de que solamente tengo doce años de conocer a Rebeca y siempre digo esto de toda la gente que conozco de todos los amigos que tengo ella sin duda alguna encabeza la lista de las personas en quien más confío en la vida hija y eso es un piropo y es un gran compromiso o sea yo así es un gran compromiso está insoportable porque les digo algo no conozco a nadie igual y Spiderman con la limpieza y la educación y la pureza de sentimientos que tiene Rebeca como ella de verdad te lo digo es una mujer espectacular yo solo espero ya quiero llorar yo te voy a decir una cosa y gracias por estar aquí siempre te amo yo solo espero que te haga yo sentir tan querida como tú me haces sentir todos los días es neta bravo y yo te quiero decir que tal si sabes que bravo es cumpleaños de Rebeca pero yo canto mejor y es más alta adiós sabes una cosa tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar este mes en Revista MOA The Digital Love Issue no dejes que el Whatsapp arruine tu relación y sobrevive las histerias y los dramas que los likes le traen a tu vida y aprende cómo usar la tecnología a tu favor para que no seas el sobrino quedado además les decimos por qué cuando lloras no puedes ni respirar porque se te rompe literal el corazón cuando sufres un shock porque eres adicto al amor y hasta cómo dejar de sentir que no necesitas a nadie para ser feliz sobrevive el mundo de apps y Whats con el Digital Love Issue 3.0 de Revista MOA una revista de Marta de Baile